¡Suscríbete al canal! Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, 227 Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapéu. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI. y es un gusto saludarles hoy día domingo 2 de junio del año 2019 y estamos listos para presentarles lo que es el juego de ida de la gran final de la liga femenina del fútbol en Guatemala, gracias a todos los amigos que ya se conectan a través de la página oficial del ente deportivo, estamos también a través de nuestra imagen televisión en Servicable y también para Telecable en Quetzaltenango y es un gusto pues compartir con ustedes hoy día domingo 2 de junio lo que es esta transmisión acá desde el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de Guatemala los dos equipos que ya realizaron su calentamiento pues van directamente a los vestidores y ya se vendrán entonces pues el acto protocolario para lo que va a ser este juego de ida que ustedes podrán observar hoy acá a través del ente deportivo es un gusto saludar también a nuestros compañeros con quien compartiremos la transmisión Luis Rojas y don Alfredo Rolas Luis, buena tarde, también está por acá don Erwin Morales de Pasión Deportiva GT en la página del Facebook buena tarde Luis ¿Qué tal José Manuel? Buenas tardes, qué gusto saludarle a pocos minutos de que inicie la gran final del fútbol femenino de la el torneo clausura dos mil diecinueve gracias amigos por su sintonía gracias por estar con la señal del ente deportivo saludo rápidamente a don Ramiro Rodas con quien también compartiremos esta transmisión en esta final en la que Deportivo Xela visita el estadio Cementos por eso donde Unifut Rosal es el equipo local ¿Cómo le va Ramiro? Bienvenido ¿Qué tal Luis? ¿Cómo están? Un gusto saludarle saludar a todos los que están pendientes siempre del ente deportivo hoy desde el estadio Cementos Progreso son listos para llevarles la información de este partido Bien, estamos entonces ya listos para compartir esta transmisión especial don Erwin un gusto saludarle y bienvenido de nuevo a esta transmisión Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y pues darle seguimiento al balompié femenino que no es la primera ni será la última porque siempre cuando hay una pasión por transmitir, difundir, generar la cobertura de una final en máximo en 180 minutos de estos primeros 90 siempre estamos ahí y como comentábamos fuera de micrófono dentro del tema mil gracias ya son muchas muchas finales desde el año 97 que estamos en esto y que recién hace un mes más o menos 15, 20 días la liga estuvo plácemes 22 años de fundación y eso pues no se olvida de aquella primera ocasión después de un clásico de fútbol en el Doroteo Guamuch antes Mateo Flores se reunió todo un grupo de visionarios y más que visionarios Quijotes del fútbol y dijeron hagamos la liga femenina vamos a dejar ya el ambiente porque están entrando los dos al escenario los dos equipos Xela visitando a Unifoot y esto es lo que se vive aquí en el Colosso en la zona número 5 este es el ambiente especial que se vive acá en el estadio de eventos progreso el ingreso de los dos equipos Unifoot Rosal que es el local en esta oportunidad y el Deportivo Xela que está haciéndose presente en esta instalación para arrancar esta serie de dos partidos de 180 minutos hoy se estarán jugando los primeros 90 el ambiente está prendido Luis y bueno vamos a ver entonces qué pasa dentro de lo que es el desarrollo de este primer tiempo entre Unifoot y el equipo de Deportivo Xela efectivamente Ramiro es una alegría una bendición perdón Don Alfredo ¿cómo es que le cambio el nombre a Don Alfredo? Don Alfredo Rodas por favor perdón Don Alfredo es que esto de verdad que no 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 discúlpeme Don Alfredo Rodas de verdad lo que pasa es que tengo un amigo que se llama Ramiro y es muy particular ha llegado también de Don Erwin entonces de alguna manera me estaba equivocando pero el otro es más choncho hay un dicho que dice Ramiro por ti suspiro no puede ser no le hagas caso a José Manuel Soberanis hoy nuestro nuestro director Don Alfredo hoy sí Alfredo Rodas estarán los comentarios José Manuel Soberanis en todo el trabajo que se hace en cuanto a la producción y por supuesto también nos acompaña nuestro camarógrafo Fernando Díaz a él no le voy a cambiar el nombre Fernando Díaz está en la transmisión de la cámara y por supuesto nos quedamos con todo el acto protocolario de esta gran final Unifut Rosal recibe hoy en el estadio nacional en el estadio de la zona 6 Capitalina al equipo de Deportivo Xena de la zona 6 de la zona 6 de la zona 6 de la zona 6 ¡Gracias por ver el video! 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 ausencia que les hablamos de Vidra Martínez, que no está por expulsión, ellas son las que están en ese sector para complementar la saga del equipo del Deportivo Xela. Ahí está el Deportivo Xela saliendo desde la mitad de la cancha, el control del balón para el equipo de las chivas, que ahora está en cuanto a su sistema defensivo que comentaba Don Alfredo, ahí está en la tenencia del balón, mitad de la cancha, ahí está el equipo Deportivo Xela, corta ahora Unifut Rosal, que quiere ser vertical María Amanda Monterroso con el balón no tiene, la recupera de nuevo, ahí está de nuevo la choche, dice Don Erwin ahí está en el control del balón, en la mitad de la cancha, toca el equipo de Unifut Rosal, banda de la izquierda en ofensiva, el equipo local el equipo de Mincho Monterroso, que ahora está con sus 19 finales en fila, vea usted vaya si no tiene historia el técnico del equipo Unifut Rosal, que está comandando justamente la dirección técnica del equipo de Unifut Rosal, la tiene el equipo local, ahí está el control del balón por parte de, en este caso en la zona de Beberlin Clara, la tiene otra vez el equipo de Unifut Rosal y es un saque de banda que favorece al equipo de Deportivo Xela ahí está en el control del balón, en este caso, el equipo Deportivo Xela a través de Alma Méndez ahí está Alma con el balón busca la colocación de su compañera el control del equipo Deportivo Xela, se viene el pelotazo y ahora de nuevo en zona defensiva la tiene el equipo Deportivo Xela en este caso Unifut Rosal a través de Bárbara Ramírez Bárbara colecta para Gloria Aguilar Aguilar para Manceda Sueto hasta la otra banda de la izquierda la tiene el equipo de Unifut Rosal ahí está la mitad de la cancha se busca por parte de Xela el robo del balón no pasa nada dice el árbitro central ahí está el equipo de Deportivo Xela intentando controlar el balón en la mitad de la cancha en estos primeros minutos ahí está se apoya en zona defensiva para la ubicación de Silvia Reyes la tiene Reyes ahí está buscando la banda de la derecha en salida pero no existe la conexión y es un saque de banda que favorece al equipo de Unifut Rosal primeros minutos primeros instantes no se ve un poco cinco minutos ya veo un poco de nerviosismo en las jugadoras del equipo de Xela vea usted ahí está de nuevo una muestra más pierden rápidamente el balón no hay mucho control en cuanto a la tenencia de la pelota por parte del equipo visitante don Alfredo la tiene de nuevo en zona defensiva el equipo de Xela que no cruza todavía la mitad de la cancha ahora sí lo hace pero de nuevo pierden el balón controla el equipo de Unifut Rosal es evidente Luis hay mucha imprecisión en los pases y es por eso que Unifut recupera rápido la pelota y entonces ese es uno de los inconvenientes que tiene por ahora el equipo del deportivo Xela dorsal número tres para Bárbara Ramírez que pierde en salida de nuevo Bárbara intentando en la colocación por donde se ubica en este caso Daniel Ecrón Cron busca el cambio y parece que el nerviosismo es por los dos equipos me parece pero en fin es el equipo de Xela que ha evidenciado un poquito más en cuanto a la falta de tenencia del balón ahí está el saque de banda que favorece al equipo deportivo Xela en condición de visita acá en el estadio Cementos Progreso que pues también tiene su historia me comentaba y me daba un dato José Manuel Soberanis en el arranque del partido y ya nos vamos a refirir a eso más adelante porque se refiere también al equipo mayor deportivo Xela en este caso del Xelajú Mario Camposeco sí aquí ganó dice Deguero y Morales aquí obtuvo el título número dos me parece o tres la tercera alguna fue aquí o la segunda bueno ahí viene el dato más concreto con José Manuel Soberanis ahí está el equipo de Unifut Rosal muy bien en zona defensiva el equipo deportivo Xela viene saliendo el equipo visitante y es un saque de banda que da la continuación del partido José Manuel a ver cómo le va bien gracias Luis y le comparto el dato hace 23 años 23 años ¿verdad Juan Alfredo? el pedrerazo acá un 2 de junio precisamente hoy es 2 de junio ¿cómo le dice? volvemos a revivir esa situación el pedrerazo del equipo de Xelajú y Xelajú en esa oportunidad pues es Xelajú MC pero en esa oportunidad mucha gente en Quetzaltenango Xelajú Mariano Crisanto o sea coincidió todo porque Mariano Crisanto fue el que hizo el gol de oro en esa oportunidad se definió desde lo que fue ya el tiempo extra y con gol de oro Xela pues acá en la portería del sector norte me parece que es esta la que está ubicada acá donde está pues el equipo de Xela defendiendo ahora pues se dio ese momento épico hace 23 años cuando Xela pues vino acá a conseguir su tercera luna bueno Fernando Crisanto entonces Mariano 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 Crisanto me recuerdo me recuerdo no 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 fíjese usted que yo me recuerdo de esa anotación que le dio el título al equipo de Xelajú Mario Camposeco la tercera luna fue un fue una de verdad le partió el corazón a los miles de aficionados de comunicaciones que estaban en ese entonces acá en este recinto deportivo que recién se inauguraba en aquellos años era el estadio La Pedrera ahora se llama Cementos Flores Bayron Álvarez era el portero de comunicaciones si señor don Bayron Álvarez que ni modo no fue un golazo golazo pero bueno la historia y los datos y demás que nos comenta José Manuel en lo que ha sido el paso del equipo del Xelajú Mario Camposeco que en este torneo pues sencillamente la vio pasar nada más porque el equipo de Xela no fue protagonista como se esperaba ahí está el equipo de Unifutro sale en el partido sí señor hoy la de don Luis épica también don Ramiro le dice a don Alfredo ataca a Unifutro el equipo de Unifutro sale el despeje de la zona defensiva del equipo de deportivo Xela ahí está don Alfredo don Alfredo ya están preguntando por usted cómo se está portando dice se está portando bien don Alfredo José Manuel Soberanes también está muy bien todo en orden acá realizando cada uno de su trabajo don Alfredo sí es don Alfredo no no Ramiro es el ex amigo de don Erwin Morales Ramiro que también ya se dedicó al deporte del boxeo por cierto ahí está el equipo de Unifutro Sal la tiene el equipo de Unifutro Bárbara Ramírez muy activa Bárbara en este primer tiempo ahí está la línea de tres muy bien dibujada del equipo de Unifutro Sal tres cinco dos es el sistema de Benjamín Monterroso el equipo de Xela don Alfredo está con el equipo de Xela tiene un cuatro tres tres el tradicional cuando tiene la pelota cuando no tiene la pelota hace un cuatro cinco uno porque la que queda más adelantada es Claudia Ramos mientras que el equipo de Unifutro tiene cuando tiene la pelota tres cinco dos pero cuando no la tiene hace un cuatro cinco uno también para poder recuperar la pelota lo antes posible de hecho en estos últimos minutos el equipo de Unifutro es quien ha mantenido más posesión de pelota pero solo un desborde por la banda que terminó quitando la defensa del equipo del Deportivo Xela eso significa que han trabajado bien en ese aspecto por parte del Deportivo Xela al mantener mucho orden en ese sector ataque el equipo de Unifutro Sal el control del balón recuperación por parte del equipo de Xela ahí está el equipo visitante en la ubicación de Fabiola González González pierde el balón ahí está el equipo local intentando el balonazo que queda en las manos de Andy Dalgues ahí está el remate de Ramírez que controla muy bien el equipo de Deportivo Xela saliendo desde su zona defensiva en la ubicación de Alma Méndez Alma que buscaba el aporte en zona de la mitad de la cancha la devolución de nuevo con Alma ahí está el Deportivo Xela muerde el equipo de Unifutro sale en la mitad de la cancha no sale el Deportivo Xela intenta hacer una jugada de taquito como se dice pero no se pudo recupera muy bien ahí en zona defensiva imponiendo sus condiciones el Deportivo Xela pero tienen que salir tienen que salir ahí está justamente me escucharon ahí está el Deportivo Xela en el balonazo el remate que queda en manos de Katherine López el primer remate del equipo de Deportivo Xela llega al minuto 10 ahí está don Alfredo que comentario genera la primera llegada de Xela como es de importante el saber que hacer un cambio de frente rápido cambiar de ritmo y eso es lo que terminan haciendo y entonces se abrió el espacio para Fabiola González que no esperó que la pelota cayera totalmente le pega de esa manera pero la guardameta el equipo de Unifood bien ubicada y evita pues el intento de anotación que tenía ahí el equipo del Deportivo Xela y se molestó Mincho Monterroso ahí se levantó llama a una de sus jugadoras Bárbara Ramírez en este caso se molestó porque les ganaron la espalda como se dice y ahí los pueden sorprender porque el equipo del Deportivo Xela lo mencionaba usted en su descripción no ha logrado salir de la media cancha porque el cuadro de Unifood le suma mucha gente al frente entonces tiene bien claros los objetivos no permitir que suban por las bandas en el caso de Lucky Méndez que tiene el número 4 Alma Lucrecia Méndez ese sea el número 4 no le ha permitido pasar de la media cancha de igual manera sobre el otro costado porque son puntos fuertes para el equipo del Deportivo Xela Amado Reyes también le dice a sus jugadoras que salgan que salgan que respiren que salgan porque ya se dio cuenta de que manera puede de alguna manera causar daño el equipo Deportivo Xela si viene el balonazo no es Amado Reyes bueno su cargo la selección guatemalteca femenina de fútbol ahí la tiene el equipo Deportivo Xela la tienen las visitantes bonita jugada la que ha realizado en la mitad de la cancha ahora la tiene Hilda Dargueta ahí ahí Dargueta es la que está en esta equipo Deportivo Xela está jugando mucho por la banda de la izquierda del equipo Deportivo Xela ahí está ahí está el equipo visitante asistencia pero muy bien Gloria Aguilar en cuanto al corte en la zona defensiva del equipo de Unifut Rosal la tiene Fabiola González ahí está pero se equivoca Fabiola también se equivoca la jugadora del equipo de Unifut Rosal ahí está Xela ya se está animando cruzaron la mitad de la cancha ahí está el equipo de Xela realiza la jugada de nuevo la tiene en este caso Rocío Velásquez atrás está Rocío conectando para donde se ubica Daniela Mazariagos Mazariagos en el control del balón otra vez para la ubicación de Rocío Velásquez piensa Rocío la tiene para donde la ubicación de Miriam Escobar y el balón que abandona zona útil y se viene el primer saque de puerta que favorece el equipo de Unifut Rosal lo que acaba de hacer el equipo del Deportivo Xela al tener la pelota y darle circulación es lo que le caracteriza a este equipo y eso fue hasta que encontró el espacio para poder hacer el cambio de ritmo incluso un pase entre líneas pero le quedó muy larga a la jugadora Miriam Escobar y entonces ahí se perdió la posibilidad pero en la medida que el equipo del Deportivo Xela logre tener la pelota y que no cometa algún error creo que le va a complicar el panorama al equipo de Unifut como les decía está sumando bastante gente al frente y este cambio de frente es lo que están buscando ataca el equipo de Unifut Rosal se ve en el centro desde la banda de la derecha al cabezazo balón que queda suelto gol 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 de Unifut Rosal Marilyn Rivera Marilyn Rivera se encontraba en el momento exacto la dejaron solita cabeció pero totalmente solita Marilyn Rivera para Unifut Rosal y es el 1 a 0 para el equipo local y habíamos platicado Luis que era muy importante ese tema de las bandas ganarle la espalda y hace un cambio de frente y le ganan la espalda a Luqui Méndez y ahí es donde se suma al ataque la jugadora Beverly Clara saca el centro pero hubo confusión en el centro de la saga porque las dos se van a marcar a una de las jugadoras del equipo de Unifut y dejan que por atrás ingrese la anotadora Marilyn Rivera con el número 10 para poner el 1 por 0 me parece que es importante pero si se cometieron dos errores el primero les ganan la espalda y el segundo que hubo confusión en la marcación y es así como el equipo de Unifut abre el marcador Don Edwin efectivamente y es que el cruce de balón es justo la proyección de la jugadora que hace el centro porque la divisa la acompañara en el extremo izquierdo y la defensa de Xela solo ve la trayectoria del balón y cuando reacciona ya la jugadora local pues le ha ganado totalmente el espacio y centra a la posición y el cierre no es efectivo entonces queda Madeline solita que la recibe y le dice gracias aunque Andy sale a buscar el balón pero no logra el objetivo yo creo que a los 13 minutos pues faltó faltó cuando más Xela estaba llegando al arco también del equipo local en este caso Unifoot pero sorprendida en un contragolpe y en un cruce valiosísimo para lo que es Unifoot que es el campeón defensor y que es el campeón centroamericano de la última participación que tiene a nivel de clubes campeones de centroamérica y ahí lo está demostrando el roce internacional que ellas tienen ataca el equipo de Unifoot Rosales la tiene Monterroso va a buscar el pelotazo muy bien en zona defensiva pero bueno yo creo que Xela a partir de este gol tiene que soltar un poco el nerviosismo tiene que sacudirse esos minutos minuto 14 justamente fue la anotación así que ya tiene que empezar a mostrarse un poco más el equipo visitante ahí está es un tiro libre que favorece al equipo de deportivo Xela está perdiendo minuto 14 1 a 0 Marilyn Rivera es la anotadora de el gol de Unifoot Rosales y es que la única llegada que había tenido el equipo del deportivo Xela fue ese remate que hace Fabiola González en la jugada que estábamos comentando y de ahí no habían pasado más de lo que es la media cancha si tuvieron la pelota pero no tenían esa profundidad cuando intentaron tener la profundidad terminaron perdiendo la misma y el equipo de Unifoot aprovechó el desacierto primero sobre la banda de la derecha y luego en el centro para la anotación del 1 por 0 ahí la tiene el equipo de deportivo Xela ahí está Alma Méndez con el control del balón ahora es Rocío Velásquez la tiene la número 10 la pierde recupera Unifoot Rosal ahí pelea con todo ahí está la recuperación gana Monterroso por arriba ahí está con todo intentando buscar el control del balón en zona defensiva la tiene Marcel Anzueto ahí está Anzueto para el control del balón ahí está en mitad de la cancha para donde se ubica Daniel Cron Cron para atrás para su zona defensiva muy bien parado el equipo de Unifoot Rosal sale Gloria Aguilar con el balón ahí está la ubica Vivian Herrera el balonazo de Vivian Herrera que cae en zona defensiva del equipo deportivo Xela ahí sale Silvia Reyes con el balón gana en mitad de la cancha el equipo de Xela cruza justamente la mitad de la zona de mitad de la cancha el equipo deportivo Xela ahí está ahí está el equipo de Xela intenta se durmió literalmente y le roba el balón a Miriam Escobar no se dio cuenta que atrás iba llegando la jugadora de Blue Futrosal vaya pique el que termina siendo Beverly Clara con el número 4 porque estaba en zona de ataque y cuando ve que la jugada estaba creciendo para el otro costado y abren hacia acá y la conducción que tenía Miriam Escobar le termina llegando y le quita la pelota y aquí hay un tema interesante Luis la número 4 Beverly está subiendo constantemente quien la tiene que seguir es Miriam Escobar y eso fue lo que sucedió en la anotación no la siguió y entonces Lucky Mendes sí estaba marcando pero un poco más hacia el centro y es ahí donde les termina ganando la espalda y eso va a seguir sucediendo en la medida que ella se mantenga sobre este sector y que no la siga nadie bueno ahí hay doble objetivo primero aprovechar el espacio que puede dejar el Deportivo y la otra es mantener a Lucky Mendes en ese sector y que no pueda subir para apoyar a Miriam Escobar ahí está justamente Miriam Escobar sí bueno la tiene el equipo de Deportivo se equivoca en la mitad de la cancha el balón ahora queda en manos de Unifutro Sal se viene el saque de banda Bárbara Ramírez en el control de la misma ahí está Bárbara visualizando quien se ubica de mejor manera para poder tener la recepción la tiene Unifutro Sal hasta atrás para donde se ubica Gloria Aguilar ahí está Gloria que sale rápidamente por la banda de la izquierda en la ubicación de Marcelo Anzueto Anzueto se acerca intenta cruzar la mitad de la cancha se acerca Daniel Ecrón ahí está Daniel Ecrón en el control del balón mete el balonazo para donde recibe en este caso Coralia ah no esta es María Amanda María Amanda Monterroso Coralia no está jugando ahí está el equipo de Unifutro Sal es que recién hablaba con Coralia y me comentaba que tiene tres le hicieron recientemente una operación de la de la de la de la columna desafortunadamente parece que ya no va más con el fútbol ya definitivamente le dice adiós a este deporte y es parte de los riesgos que se corren para poder realizar este deporte de alto rendimiento así que la hermana si está ahí María Amanda si hace dos torneos dice Don Erwin muy bien ahí está en la confirmación por parte del equipo Unifutro Sal el control lo tiene Unifut Unifut hace el fútbol que quiere y el deportivo Shela todavía no logra descifrar ahí está vea usted un toque dos que buscará abre por la banda de la derecha donde se ubica Beverly Clara levanta el centro otra vez recibe Marilyn Rivera pero se apoya con la mano dice el árbitro central Don Obed Leal y es un tiro libre que favorece al deportivo Shela ya casi los 20 minutos Don Alfredo 20 minutos de partido y gana el equipo de Unifutro Sal ahí está el despeje en zona defensiva del equipo de Shela hasta donde se ubica la otra portera Catherine López López para la ubicación de Gloria Aguilar ahí está Gloria muy tranquila en la zona defensiva del equipo de Unifutro Sal salvo esa jugada ese pelotazo del Deportivo Shela que fue en los primeros minutos pero de ahí nada no genera nada el equipo visitante de nuevo la recuperación el equipo de Deportivo Shela va a tener mucho trabajo me parece hoy la zona defensiva del equipo visitante otra vez la tiene Unifutro Sal se pierde el balón recupera en zona defensiva el equipo de Deportivo Shela ahí están las visitantes el control por parte de Fabiola González Fabiola González es una de las más incisivas veo porque se viene por la banda de la izquierda se mueve por la zona de la derecha es una de las futbolistas de Deportivo Shela que mejor se está moviendo y se está mostrando en este primer tiempo ahí está el equipo de Shela intenta tocar la portería de Unifutro Sal la tiene Claudia vea lo que hizo Claudia se pierde el balón y es un saque de banda que favorece al equipo de Unifutro Sal el problema está Luis en que el equipo de Deportivo Shela no suma gente bueno si suma pero no la cantidad que necesita para poder apoyar a sus compañeros solamente tres les hablo de Miriam Escobar de Fabiola González y la delantera que tiene con el número nueve Claudia Ramos y las demás se quedan un poco atrás entonces en la medida que se vayan quedando más atrás y que estén distanciadas de sus compañeras muy difícil que vayan a poder encontrar una asociación y cuando recuperan la pelota don Erwin hay que hacer una transición rápida y no la hace rápida la hace muy lenta y permite que el equipo de Unifutro regrese pase la línea del balón y ya pues se interfiere y ya los espacios no se dan que me parece que es uno de los problemas que tiene el Deportivo Shela si efectivamente y comentábamos hace unos segundos de que le hace falta mucho una Madeline Ventura en el medio del campo que era la que jalaba distribuía y se desmarcaba para los balones que le surtían sus compañeras y que al final era la injudiosa y la que buscaba el arco de frente obviamente Madeline hoy está pues de visita en casa con la familia esperando pues ese llamado de Zaragoza nuevamente aunque tengo entendido que hay dos propuestas por ahí Italia y otra nación europea para que ella se incorpore y si es así que bueno por aquí estuvimos saludando a Juan Carlos Botrán que pues fue presidente de la liga y que nos vino a saludar acá y no se pierde él lo que es el fútbol y dice que lo lleva allá de hecho ya lo lleva entre la sangre entonces nos alegra mucho porque incluso va buscando por ahí innovar también el tema a nivel de leyes dentro de una candidatura que quiere buscar dentro del Congreso esperemos que se le dé porque sabemos de que podría haber muchos cambios si Guatemala pues realmente se diera eso para beneficio de toda la población porque es lo que estamos soñando hoy estamos viendo un partido muy llamativo donde la experiencia de Unifoot hace valer lo que es el toque del balón la distribución todo lo que genera aunque Xela por momentitos a través de Chochi que acaba de recibir el balón que es una de las experimentadas que ha jugado con Reu desaparecido Reu femenino y hoy pues está defendiendo a su terruño porque ella es de allá y creo que lo hace bastante bien pero si hay necesidad de una jugadora ahí en la punta de lanza pero bueno dejamos la narración a Luis Rojas Agüichito Rojas ahí está el equipo de Unifutro Sal se mete pero muy bien en zona defensiva del Deportivo Xela para el tiro de esquina que favorece a Unifutro Sal los técnicos van estudiando y ven cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes de los equipos y uno de los débiles que estamos viendo que no es algo normal del equipo del Deportivo Xela es por esta banda de la derecha el primer el gol sale por esta banda ahora ya le estaban provocando problemas de la misma forma esas pelotas cruzadas y a la espalda de cualquier defensa y le terminan provocando muchos problemas y es por eso que se marcará este tiro de esquina se viene para el cobro Darío Lecron la tiene la mediocampista Unifutro Sal esperan en la media cancha ahí está el uy 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 vea usted se proyectó Gloria Aguilar y llegó totalmente libre para el cabezazo que se va por encima de la portería de Angie Hidalgo en una falla defensiva del equipo de Deportivo Xela poquito faltó para el 2 a 0 otra vez la pérdida de marca si justamente eso es lo que le está afectando al equipo Deportivo Xela bueno salen en la zona defensiva vea usted que pasa eh están perdiendo fácilmente el control del balón y muchas gracias para Unifutro Sal que está haciendo su fútbol ahí está no logran por ahora realizar la conexión para la jugadora que ha sido una de las más peligrosas en cuanto a la ofensiva del equipo de Unifutro Sal Marilyn Rivera con el número 10 es la capitana y es la que hizo la anotación ah bueno no no es la capitana la capitana es Gloria Aguilar con el número 6 a qué me refiero que le está ganando la espalda a Jennifer Barrios que es la contención y me parece que tienen que venir correcciones en ese sentido para lo que pueda ser que termine este primer tiempo y por supuesto para lo que pueda ser en el segundo tiempo así que eso tendrá que suceder porque de lo contrario van a seguir teniendo problemas por esos aspectos donde les están ganando los espacios y donde les están ganando la espalda a sus compañeros gracias por sintonizar lente deportivo en donde quiera que se encuentre de verdad le agradecemos la sintonía la preferencia y por supuesto el seguimiento a la liga femenina en la final de ida acá en el estadio Cementos Flores gana desde el minuto 14 exactamente minuto 14 gana 1 a 0 el equipo de Unifutro Sal 25 minutos de juego según nuestro cronómetro ese que ve del otro lado ahí está nuestro cronómetro ahí está el equipo de Unifutro Sal en el control del balón mitad de la cancha allá por donde se ubica Marcela Anzueto Anzueto con el balón ahí está de nuevo a esta es la chica que metió el centro donde anotó Marilyn Rivera ahí está el equipo local la tiene Unifutro Sal en el control de la misma en este saque de banda don Alfredo ahora vea otra vez en esta toma pueden observar ustedes a claras con el número 4 no la está marcando nadie ella se ha mantenido en ese espacio sola ahora ya está Fabiola González con el número 7 sobre esta banda a tratar de impedir me parece ese trabajo pero ahí creo que debería estar más atenta porque le pueden provocar problemas si hay un cambio desde el otro costado ahí está justamente Fabiola intentando recuperar el balón pero no lo logra y llega Aguilar para el remate que quedará en manos de Angie Hidalgo y continúa el acecho de Unifutro Sal el balonazo de Angie que se apresura un poco en su lanzamiento recupera Unifutro Sal ahora la tiene María Amanda ahí está de nuevo la número 4 que decía don Alfredo que la están dejando solita el balón que se queda muerto o no recupera el deportivo Shela ahí está en la recuperación en la visita ahí está de nuevo el deportivo Shela pero qué susto le han metido de nuevo la jugadora Beverly Clara que es la que está totalmente pues como Juan por su casa en la banda de la derecha solita solita está generando la ofensiva del equipo de Unifutro Sal cruza la mitad de la cancha deportivo Shela pero pierden el balón otra vez la tiene Unifutro Sal ahí está en la ubicación de Pilar Tarrago es la número 9 muchísimas gracias así Marilyn Ventura está con la familia ah bueno vea usted Marilyn Madeline cómo está Madeline Ventura de León gracias por la sintonía del ente deportivo a ver cuéntenos dónde está con su familia en qué lugar porque buen provecho sí seguro buen provecho ya me dio hambre señor saludos entonces a Madeline Madeline hay una melodía de esas Madeline Madeline Ventura saludos abrazos y qué bueno que se encuentra y que está alternando con ustedes estuvimos en esa final en las canchas Greenfield se acuerda cuando ganó 3 a 2 el deportivo Shela y Madeline fue el artífice de una jugada me acuerdo bien donde estaba entre las agueras y hace el movimiento hacia atrás recibe la pelota y es donde deja con ventaja a sus compañeras cuando ganaron ese partido 3 a 2 así que importante esos recuerdos saludos para Madeline sí al final ese título no se logró tampoco verdad don Alfredo a pesar de la ventaja que había tenido el deportivo Shela pero bueno el gol del 3 a 2 en ese partido por parte de Unifut fue una pelota que se pierde en salida y le choca todavía en el remate que hace la jugadora de Unifut a una del deportivo Shela y le cambia la trayectoria sí de esas historias que hay que contarlas porque en realidad se dio de esa manera ese partido de ídolo ganó el deportivo Shela pero desafortunadamente no en el campo seco lástima porque viene un centro en la portería sur la guardamita se queda no sale y se le anticipa Amanda Monterroso para hacer la anotación perfecto bueno es la historia reciente entre los enfrentamientos de Unifut Rosal y el deportivo Shela ahí está el equipo local recupera Shela vamos Shela dicen desde la sintonía que nos tienen a través del Facebook Live a ver desde Carolina nos están saludando desde el sur justamente en los Estados Unidos un saludito a Ángel López Leonardo Canastuch dice esa portera no agarra nada bueno Rodrigo Elías dice que chino que gana el deportivo Shela a poco si no se puede se puede y Madeline Ventura saludos a todos en cabina estoy en el hospital al cuidado de mi abuelita bueno salud pronta recuperación a la abuelita de Madeline haremos oración por la salud de la abuelita de Madeline y si la verdad que no lo sabíamos que estaba en los sagrados alimentos pero ya con esto pues nos solidarizamos con ella y pues aquí estamos en el coloso de la zona número 6 Luisinho por eso le preguntaba donde que nos dijera donde era su ubicación porque pues estamos en una hora muy especial y es la hora del almuerzo verdad don Alfredo pero nos va a dar hambre nos va a dar hambre pero ahí tenemos unas chicas de Shela con eso nos quedamos ahí tenemos esas famosas chicas de Shela de verdad bueno vámonos al partido porque la tiene un infutro sal el balonazo y se agarra por supuesto que agarra Angie Hidalgo ahí está en el control de la pelota la tiene Angie dice salgan vamos quiere visualizar quien logra descubrirse ahí para el lanzamiento ahí está de nuevo la recuperación pero no hay nadie que controle para el equipo de Shela la tiene fácilmente de nuevo el equipo de Unifut Beverly Clara se va a cansar de ganar balones en la mitad de la cancha algo pasó ahí entre ella y Fabiola González se viene Unifut Rosal de nuevo el remate el remate que llega a dar en el poste derecho de Angie Hidalgo al minuto 32 María Amanda lo intentó le faltó puntería y el equipo de Unifut Rosal está de nuevo en ataque la tiene el equipo local ahí está Unifut de nuevo intentando levantar el centro y es un saque de esquina que favorece al equipo local don Alfredo está sufriendo Shela hay que corregir este problema que se tiene sobre la banda de la derecha ahí vuelven a hacer la jugada que pegan el poste para que ahora se provoque el tiro de esquina sí señor ahí están dialogando los asistentes técnicos seguramente del equipo deportivo Shela tratando de ver cómo solventan ese problema que comentaba don Alfredo ahí está se viene el tiro de esquina muy bien metió las manos Angie Hidalgo por lo menos si el balón se va en un saque de banda que favorece al equipo de Unifut Rosal está nerviosa Angie que está pasando bueno el saque de banda favorece al equipo de Unifut Rosal dice el árbitro central aunque el asistente decía otra cosa pero el árbitro central dijo va para adelante dice sí se equivocó el asistente está nerviosa también sí señor la tiene el equipo de Unifut el centro el rechace seguramente se viene para el equipo deportivo Shela logran el balonazo pero nada más ahí se quedará en control de la zona vea usted elegantemente sale Gloria Aguilar como no si ya son 19 finales de Gloria Aguilar con el equipo de Unifut Rosal y eso le da esa categoría esa elegancia esa soltura para poder salir de la forma en que lo hizo ahí está Unifut Rosal de nuevo en el remate balón que deja suelta pero es un fuera de lugar esto no cuenta es un fuera de lugar que salva al equipo deportivo Shela la asistente don Alfredo dice que es un fuera de lugar y no cuenta esto si me parece que está en lo correcto ahora porque les digo esto porque cuando saca el remate si alguien está ya adelantado pues ya no cuenta y es lo que invalida la jugada creo que ahí está en lo correcto tanto la asistente la señorita Delia Vega como el árbitro central Obed Leal y se termina anulando una posibilidad más para el equipo de Unifut pero sigue sufriendo el deportivo Shela donde otra vez por este costado hágame un favor dígale a los asistentes que por favor marquen la número 4 está sola de verdad está solita siempre ahora sí así es como debe ser no pero bueno siempre la han dejado sola casi en toda la en el tiempo o a usted oh oh Daniel ¿Fue Daniel Sí Claudia Ramos está en el en el césped se pone de pie Claudia pero le van a llamar la atención creo a la jugadora de Unifut Rosal lo tiene que hacer el árbitro central ya el árbitro Obed Leal le hizo las señas que no más que se tranquilice me parece que en la próxima le va a mostrar la tarjeta sabe que veo un pique también entre Fabiola González y Beberlin Clara veo que que no sé pero algo puede puede pasar no pero sígale la huella don Alfredo ahí está la tiene justamente en este caso el equipo Shela el deportivo Shela Alma Méndez de nuevo en el remate ahora por parte de Fabiola González que por ahí queda nada más y entonces recupera Unifut Rosal la tiene el equipo de Unifut ahora ya llegó la buena suerte del deportivo Shela ahí está el remate el segundo remate que se va que se va desviado para el equipo deportivo Shela lo intentó la número siete Fabiola González y el balón se va desviado dos remates de Fabiola es todo lo que ha hecho el equipo de Shela en esta primera parte casi don Alfredo sí pero es por lo mismo que hemos venido platicando bueno vamos a estar atentos en el segundo tiempo o en lo que queda de este primer tiempo a ver si se logra corregir ese problema ahí está otra vez la señorita Clara con el número cuatro que es la que le está causando mucho daño al equipo del deportivo Shela sobre la banda de la derecha es decir izquierda para el ataque de Unifut una vez han logrado pasar esa línea defensiva pero no tuvo consecuencias en cambio sobre esta banda de la derecha sí le han provocado bastantes problemas al equipo del deportivo Shela tendrá que cambiar su sistema Shela no sé pero acá vemos de verdad a ver si nos hace una toma a ver si nos hace una toma más adelante para ver acá está la número a ella se la van a pasar ahí está no logró controlar pero estaba solita estaba solita así ha estado casi todo el partido incluso Don Erwin podría acompañarla un ratito porque está muy sola vaya si no verdad un saludito a Luis Claudio de Oliveira que está en sintonía de Lente Deportivo observando el juego saludos al profe Claudio campeón con la categoría sub 17 del equipo de Shela enfrentando a Siquí Nala eso muy bien felicitaciones profe entonces a José Antonio Lemus también no la señorita Castellano no está jugando Mario Enrique saludos también bueno se le va ahí a Shela la oportunidad la verdad que a todos los que están en sintonía del Lente Deportivo oficial como también de Pasión Deportiva GT hicimos ahí el fanpage porque estamos retransmitiendo la señal a través del programa oficial también del Deporte Nacional como lo es Pasión Deportiva GT ahí están en sintonía muchas personas y seguramente generando más cobertura porque de eso se trata así que creo que el partido ha caído un poquito más ya en tres cuartos de cancha hacia los laterales aunque por momentos Shela tiene destellos y se queda se queda en el camino ahorita vemos ahí Luisito así que le generamos la emoción ahí está el Deportivo Shela pero nada más en el intento ahí está de nuevo el equipo de visita ahí está Fabiola a ver qué hace a ver qué hace vea va a buscar el remate sí eso se frena en el terreno peligroso pero no se pudo hacer la conexión ahí para que se pudiera dar el remate del equipo deportivo Shela que insiste con el centro la recuperación es una defensiva del equipo de Nifutro Sal ustedes pueden observar en esta toma con cuántas se está atacando el Deportivo Shela hasta ahorita con tres pero normalmente solo está Claudia Ramos eso otro problema que hay que solucionar José Manuel decía que venía con miedo al calor digo al frío pero que hace un calorcito imagínese en el terreno está delicioso dice don Alfredo bueno sale equipo de Nifutro Sal ahí está la tiene María Amanda está solita María Amanda también ahí está uno dos vea usted otro toque más buscarán seguramente en la otra banda ahí está quiso sacarse su marca no se pudo ahora es gran oportunidad para el equipo deportivo Shela la tiene el equipo visitante ahí está pero nadie se suma no tiene a quien ahí tiene que intentar ir al ataque otra las jugadoras del equipo deportivo Shela bueno así es un poco complicado don Alfredo hasta en este momento logra pasar más de la mitad del terreno de juego la que está como lateral por la derecha para el equipo deportivo Shela y ahí intentó un remate Claudia Ramos y no pudo ahí la tiene Gloria Aguilar para el equipo de Nifutro Sal el equipo local el equipo de Mincho viene saliendo gana uno a cero desde el minuto veintidós de la primera parte ahí está el equipo de Nifutro Sal en el control del balón atrás en zona defensiva está intentando abrir las líneas ahí está se vendrá el balonazo vea usted como lo intenta en la mitad de la cancha el equipo de Nifutro Sal la tiene el deportivo Shela imagínese usted cuarenta minutos ya de la primera parte está ganando Nifutro Sal la tiene el equipo de deportivo Shela vamos Shela dice ahí está el control del balón pero nadie se suma don Alfredo otra vez el mismo problema de siempre nadie se muestra y al no haber movilidad pues hacen que su compañera se vea mal porque termina perdiendo la pelota pero es que nadie le apoya en ese aspecto a tratar de darle opción de pase para tener para tener por lo menos dos opciones y ese es otro de los problemas que tiene hace un rato en la jugada anterior Ali Dargueta hizo el movimiento a espaldas de las centrales del equipo de Nifutro no se la dieron tuvo que regresar y a la pelota se estaba perdiendo afortunadamente la recuperaron esos son los aspectos que habrá que corregir para plantearlos y hacerlos en el segundo tiempo hubo una falta en contra de Fabiola González así que tiro libre para el Deportivo Xela puede ser porque no se puede venir la notación para el equipo visitante le va a pegar Fabiola González ahí está Silvia balón que se va por encima de la portería de Catherine López este sería el segundo disparo a la portería porque el otro fue de Miriam Escobar que la guardameta quitó y ese de Fabiola González intentó ya dos remates Claudia Ramos pero la pelota se ha ido por afuera totalmente del objetivo que es la portería así es la tiene el equipo de Unifut Rosal otra vez siempre sale tocando de atrás ahora vea Luis en esta toma el espacio que hay miren las volantes están en la mitad de la cancha y unos 20 metros más atrás la defensa ahí es donde están aprovechando ese espacio las del equipo de Unifut y la número 4 para cuando me la cubren muchachos Beverly Clara está solita será que puedo mandar un whatsapp a los asistentes para que o alguien que les diga pues que hay que corregir eso ahí porque a ver si me hace la campaña don Erwin ahí está ahí está don Erwin listo para actuar pero si son los aspectos que tiene que corregir el equipo del Deportivo sumar más gente al frente tener más dinámica atreverse a ir más para apoyar a sus compañeras y tratar de hacer lo que ya saben primero tener la pelota y luego los movimientos que son muy importantes para el desequilibrio cuando se está actuando contra un equipo como este y corregir este tema que le estamos hablando ojalá que pueda ser para el segundo tiempo José Manuel le dieron los apuntes ya para casi finalizar el primer tiempo si vamos a mencionar algunos de nuestros patrocinadores que pues han apoyado esta transmisión hoy acá desde el Estadio Cementos Progreso Big Printer somos poneros en impresión a gran formato papelería y librería Xelajú distribuidores de las mejores marcas allá frente a tribunales ahí les espera pues lo que es librería y papelería Xelajú la tiene el equipo Unifutro Sal el ataque es peligroso se viene el centro el rechaza en zona defensiva siga saludando por favor a nuestros amigos patrocinadores José Manuel chicharrones y carnitas el buen gusto en el ingreso a Quetzaltenango ahí pueden sustraer todos los días del buen comer en chicharrones y carnitas el buen gusto gracias a Don Maco ahí por la participación Autorepuestos Tres Carlos también le atiende con servicio mecánico repuestos para vehículos japoneses europeos y americanos en la colonia de empleado municipal zona 5 Quetzaltenango gracias a Carlos y Fuentes ahí por el apoyo también refrigeración alpina servicio de mantenimiento de cuartos fríos aire acondicionado comercial industrial y automotriz y también colegio John Herbert que se suma al apoyo para esta transmisión administrado por profesionales con más 32 de 32 años de experiencia en el jornada matutina despertina y nocturna ahí está ahí está se cobra una falta que favorece al equipo deportivo Shela minuto 43 ya casi ya sobre el tiempo 44 y lo que quiera contar el árbitro casi los 45 44 y Lienes dice Duguerwin se vendrá el tiro libre que favorece al equipo deportivo Shela que tendrá que mostrar otra cosa en el segundo tiempo ahí está autoriza al árbitro central el balonazo que se viene no cruza la mitad de la cancha y ahora la recupera el equipo fácilmente unifutrosal a ver si se van con un 2 a 0 al descanso otra vez ahí está Bárbara en este caso Beberlin Clara está solita el balón que está en el zona defensiva del equipo deportivo Shela que despeja como puede de nuevo el balón que se quedará en un saque de banda que pobrete le favorece en este caso al equipo deportivo Shela se acuerda que en en la final esa que estuvimos cuando ganó 3 a 2 en las canchas de Greenfield quien le estaba provocando problemas era la misma jugadora solo que era por la izquierda bueno que hicieron en el segundo tiempo me acuerdo que ingresó una señorita de pedido Hernández y no estoy mal con mucha velocidad y ahí se quitaron el problema y fue cuando ya las hicieron que retrocedieran y ya provocaron más problemas en la portería del equipo de Unifut ahí está Unifut Rosal que se quiere ir con un gol más al descanso ahí está de nuevo María Amanda quiso conectar para donde este es un juego peligroso y será un tiro libre y va a favorecer al equipo de Unifut Rosal se emociona a Mincho le dice vayan busquen otro gol le dice Mincho Monterroso que está molesto no sé por qué estarán molesto pero él seguramente está viendo otras cosas que no funcionan para su equipo lo mejor Luis para el Deportivo que se termine este primer tiempo bueno en el fondo se escucha el apoyo de la afición de Unifut Rosal tiro libre que favorece al equipo Unifut Rosal se viene al cobro María Amanda ahí está va a buscar el balonazo rebota en la barrera ya son los últimos instantes del primer tiempo el centro desde la zona defensiva la tiene Marily Rivera ahí está buscando el centro recupera zona defensiva al equipo Deportivo Xera que se vendrá en el contragolpe por favor desde la Fabiola ahí está la tiene Fabiola pero no tiene con quién jugar tiene que retroceder ahí está Fabiola vea usted tuvo que retroceder y ahí prácticamente se pierde la posibilidad del Deportivo Xera se va el balonazo ahora es un saque de banda que se vendrá no saque de banda que favorece al Deportivo Xera rápidamente la tiene el árbitro central dice que finaliza el primer tiempo gana el equipo Unifut Rosal 1 a 0 sobre el Deportivo Xera Don Alfredo finaliza el primer tiempo pero Xera tendrá mucho que hacer tendrá mucho que recuperar tendrá mucho que pensar para lo que se viene la segunda parte si tiene que haber un replantamiento definitivamente porque ya le dimos a conocer no estamos diciendo cosas que no están sucediendo dentro del campo Don Erwin porque es evidente el problema que tienen sobre esta banda entonces tendrá que modificar hacia alguna variante o puede hacerlo con las mismas jugadoras que están dentro del terreno de juego que se dio pasar a una línea de 5 tener 4 volantes dejar una delantera para que puedan sumarse al frente las laterales pero eso será cuestión del técnico del equipo del Deportivo Xera para este segundo tiempo y lo dije lo mejor que le podía pasar al Deportivo Xera es que se terminara este primer tiempo porque no está cómoda dentro del terreno de juego ustedes vieron en la transmisión del Ente Deportivo dos llegadas de qué forma remates que fueron uno directo a la arquera que la quitó y la otra que pasó un poquito encima de la portería y de ahí paremos de contar es más el segundo remate fue a través de un tiro libre que cobró Fabiola González así que me parece Don Erwin que tendrán que replantear y hacerlo con más dinámica que se atrevan a más porque siento que tienen ese problema de temor de que les puedan hacer un gol más pero es que el problema a pesar de eso lo están teniendo no están generando llegadas no están sumando gente al frente están defendiendo están quedándose un poco atrás pero siguen teniendo problemas porque las están superando de forma fácil y sobre todo en esta banda donde la señorita con el número 4 Claras ha hecho bastante bastante daño así que esperemos entonces que pueda pasar para lo que será el segundo tiempo en este partido donde gana Unifut uno por cero efectivamente Don Alfredo y es que realmente si vemos el parado de de Xela está jugando al filo de la navaja porque está dejando a esta jugadora en el extremo derecho sola y al final ella pues tal vez no tiene las condiciones de divladora para poderse perfilar en diagonal hacia el área 16-50 y se lo busca en los centros porque sabe que atrás va María Amanda Monterroso va Madeline Rivera va todo el equipo que está en ofensiva y que al final eso pues le trae un beneficio al equipo local porque saben de que un cabezazo o un zapatazo y va al fondo del arco no tiene más opción que generar eso si ella fuera más habilidosa se perfilaría buscando el área 16-50 entrar para hacer un disparo frontal y buscar el marco pero nos vamos a ir a la pausa porque obviamente hay que cumplir con los patrocinadores sin ellos no somos lo que estamos aquí en Lente Deportivo a través de Facebook Live cubriendo lo que es el partido de ida del torneo clausura del balompié femenino vámonos a la pausa regresamos caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región la rentabilidad de su empresa también es nuestra por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato toldos corte electrónico roll-ups rótulos en relieve rótulos LED adhesivos mesh displays mantas vinílicas y unidades móviles Big Printer pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos Sifuentes frenos lubricante suspensión mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente estamos en séptima calle dos veintisiete zona dos cuesta blanca Lubrifrenos Sifuentes somos especialistas en frenos el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapéu más que estudiosos somos el futuro de nuestra guatelina más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de la ex más que agua pura somos agua linda agua linda para cooperar con tu futuro para que compres ese terreno que tanto quieres para que construyas esa casa que has soñado para que hagas crecer tu negocio bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI líderes en soluciones financieras COSAMI la industria que hagas crecer tu negocio es un equipo de sistemas que nos hagas crecer tu negocio que los procesos Bien y continuamos acá desde el Estadio Cementos Progreso Hoy día domingo 2 de junio del año 2019 Llevándole la finalísima en el juego de ida Hoy acá pues entre el equipo del Deportivo Xela Visitando al conjunto de Unifut Juego de ida de la gran final En una semana pues se juega el partido de vuelta Allá en el Estadio Mario Camposecu Y se espera que el público pueda apoyar A este conjunto de Quetzaltenango Directamente en lo que ha sido la participación Del equipo Deportivo Xela En esta liga femenina de fútbol acá en nuestro país Realmente pues un clima agradable hoy por acá Un calorcito que por momentos pues se nubla el cielo Y esto ayuda también para el rendimiento de los equipos Dentro de lo que es la participación De la final de la liga femenina Muy bonita la actividad Bien organizado acá Todos cómodos observando el partido Y no se diga el recibimiento también Que le han dado al staff del ente deportivo Hoy para tener todas las facilidades directamente Y poder llevarles a ustedes esta final de ida Acá desde el Estadio Cementos Progreso acá en la ciudad capital En la zona número 6 Y recordamos a don Luis El 2 de junio del año 96 Cuando Xela se coronó campeón acá Pues precisamente un 2 de junio Un domingo 2 de junio Pues cuando la anotación De con gol de oro de Mariano Crisanto Meléndez Pues hoy 23 años Se cumplen de ese pedrerazo que se dio Acá en la Liga Nacional de Fútbol Fue la tercera luna para el equipo de Xelajumario Camposeco Como pasa el tiempo José Manuel Y desafortunadamente para Xela En la actualidad El equipo no ha dado la talla El equipo del Xelajumario Camposeco Pues ha estado muy ausente Siendo uno de los equipos departamentales Con más respeto Con más historia Pero ya le está pisando los talones El equipo de Antiguo Guatemala Y lo decimos con todo el respeto Es un equipo que en corto tiempo Ha logrado 3 títulos Más este del pasado fin de semana Ya lleva 4 títulos El equipo de Antiguo Guatemala Y entonces es una forma de despertar La seriedad de los dirigentes A Antiguo por ejemplo Mi perdón por la comparación El ex técnico Tapia Llegó un momento en el que la afición No lo soportaba Pero la dirigencia creyó en el trabajo de Tapia Y se obtuvo el título Se le dio la continuidad De nuevo un título En fin Las comparaciones son odiosas Pero es parte de lo bueno Que ha hecho la dirigencia Del equipo de Antiguo Que desafortunadamente En este torneo Pues bueno Varios de sus jugadores Van a mirar Guastatoya es otro ejemplo Usted lo menciona Así que Con todo respeto Por el cariño Y el aprecio Que uno le tiene A la región occidental Uno quiere ver un Xela distinto Uno quiere ver un Xela Que sea protagonista Que no sea solo En su reducto deportivo No Sino que sea también Un equipo que dé Que imponga respeto En condición de visita Bueno El deportivo Xela El equipo femenino Está perdiendo 1 a 0 Don Alfredo Mencionaba cosas importantes En la primera parte Hay futbolistas Que son muy claves Dentro de un equipo Y una de ellas Es Madeline Ventura Yo siento que Hace mucha falta Al equipo de Xela Es un vacío Que todavía lo llenan Me llama la atención La número 7 de Xela Fabiola González Es una futbolista Que es bastante Bastante incómoda Pero desafortunadamente Está muy sola La vemos moverse En la banda de la derecha En la banda de la izquierda Viene a recuperar Intenta marcar Pero Una sola golondrina No hace verano Así que tiene mucho trabajo El cuerpo técnico Deportivo Xela Para intentar Manejar ese resultado Obviamente Se cierra En condición de local La próxima semana La próxima semana A las 12 En el estadio escolar Mario Camposeco Ya no es escolar Ya solo es el Mario Camposeco Pero ojo Los fantasmas Se pueden hacer presente También Porque don Alfredo Mencionaba Aquel 3 a 2 Que se llevaron De Greenfield Y que al final Al final de cuentas Terminaron Perdiéndolo En el propio Mario Camposeco Así que El más reciente Fue Pues la temporada pasada Desde el punto penal Se definió Al campeón del torneo Y fue el equipo De Unifut El que fue a levantar Su copa Allá Al estadio Mario Camposeco Exactamente En fin Son situaciones Que se habrá que manejar Habrá que Modificar por parte Del cuerpo técnico Del deportivo Xela Que tiene mucho que hacer Seguramente Los camerinos Están analizando Como Como vuelven Para la segunda parte Así que Un ambiente agradable Ya lo decía José Manuel Ya el Astro Rey Lo ha ocultado Esa buena cantidad De nubes Está fresco El ambiente ¿Le parece? Si Bueno Me parece Esto no es Amatitlán Pero está rico Hoy no habrá Hidratación Eh no Me parece El clima Está agradable Y no lo amerita Si Así es Luis Así que pues Felicitaciones Luis Ya su tercera final Acá En el estadio del ente deportivo Llevando Pues hoy acá Desde el estadio Cementos Pro Eso lo recordaban Ustedes en la transmisión Con don Alfredo La primera fue En el estadio Revolución Cuando Xela Se coronó campeón En el año 2017 Si Fue una bonita Experiencia Luego pues Xela Jugó otra final Y pues la perdió Pero se tuvo la posibilidad De estar también ahí En las canchas de Greenfield Ah no se ganó En la final de ida Y hoy acá En el juego de ida Que siempre Luis Nos apoya por acá Cuando venimos a la ciudad capital Eh pues con lo que es Esta transmisión Y realmente pues gracias A lo que ha sido La facilidad que nos ha dado Eh la junta directiva Del equipo De Unifood Y toda la organización Que se tuvo para este partido En relación a lo que pues Estamos realizando hoy por acá En el estadio Cementos Progreso Ya los seguimos Por reintegrarse Al terreno de las acciones Vamos a un saludo De nuestros patrocinadores Y al volver ya A la segunda parte De lo que es Esta finalísima De la Liga Femenina Del Fútbol Acá en Guatemala Caminamos paso a paso Junto a sus proyectos De impresión digital Rotulación profesional Y estructuras metálicas Con etiqueta de líderes En la región La rentabilidad De su empresa También es nuestra Por eso Damos los mejores precios En impresión A gran formato Toldos Corte electrónico Roll-ups Rótulos en relieve Rótulos LED Adhesivos mesh Displays Mantas vinílicas Y unidades móviles Big Printer Pioneros En impresión A gran formato Lubrifrenos Sifuentes Frenos Lubricantes Suspensión Mecánica preventiva Y correctiva Para todos los modelos Y líneas De vehículos americanos Asiáticos Y europeos Diesel Y gasolina Servicio de caja automática Descarbonización por hidrógeno Reparación de aceitera Líquido de frenos Timón hidráulico Cambio de refrigerante Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Servicio completo En cambio Y limpieza de aceite Con el supermercado Más completo de lubricantes Para el suroccidente Estamos en Séptima calle Dos veintisiete Zona dos Cuesta Blanca Lubrifrenos Sifuentes Somos Especialistas En frenos El agua Es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso Chapi Más que estudiosos Somos el futuro De nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios Cosami Líderes en soluciones financieras Que lo es su programa de tu futuro Makes 78% hipotes Somos Cosami Que el futuro Estamos de regreso a través del Ente Deportivo en la final del Fútbol Femenino acá desde el Estadio Cementos Progreso. Don Alfredo, cambios, cambios en el Deportivo Xela. A ver, ingresará con el número dieciséis. Samantha Reyes. Samantha Reyes. Vamos a verificar quién se ha ido porque ya no regresó más. Claudia Ramos. Sí, Claudia Ramos. Claudia Ramos abandona el terreno de juego, entonces ha ingresado Samantha Reyes o va a ingresar Samantha Reyes en la segunda parte para el Deportivo Xela. Es el cambio que pues ha decidido realizar el cuerpo técnico del equipo visitante. Es de esa manera, así que Claudia Ramos entonces deja el terreno de las acciones para que venga Samantha Reyes. Me parece que va a ocupar el mismo lugar que tenía Claudia Ramos con el número nueve por parte de Samantha Reyes con el número dieciséis para el equipo del Deportivo Xela. Vamos a ver si hay alguna modificación porque pudo haber sido de esa manera por parte del técnico para hacer los ajustes que necesita y contrarrestar los ataques del equipo de Unifood que lo hizo constantemente, aunque muchas veces sin tanta profundidad, sin tanta claridad, pero sí le provocó problemas serios a el equipo de Deportivo Xela. Ahí está bien. Ya está Samantha Reyes con número dieciséis. Se va a posicionar sobre la banda de la derecha. Me parece que es Miriam Reyes quien estará ahora como delantera en el centro acompañada de Fabiola González y un poquito más hacia su izquierda a Alida. Argueta, aunque puede ser esa la modificación y el retraso de Jennifer Barrios que está en la contención para el equipo de Deportivo Xela. Inicia la segunda parte. Hay un cambio en el equipo Deportivo Xela que ya describía don Alfredo. Bueno, rápidamente agradecemos la sintonía de Mario Enrique Can. Un saludo para el ente deportivo dice aquí en el puerto de San José. Saludo para los príncipes azules dice del Cobán Imperial que han cambiado técnico. Rolando Ramírez ¿Cómo quedaron en el primer partido? Este es el partido de ida. Esta es la gran final. Este es el primer partido de ida de la gran final del torneo clausura dos mil diecinueve. Está perdiendo el equipo de el Deportivo Xela desde la primera parte. Ahí está. A ver don Alfredo. Con el ingreso de Samantha Reyes ahora es Fabiola González que está en el centro como delantero para el equipo del Deportivo Xela. Excelente. A ver, hay una lesionada del equipo de Deportivo Xela luego de esa falta que se dio en la cercanías del área pequeña del equipo de el Deportivo Xela. Ya veremos de quién se trata. Se va la ingresa a la asistencia técnica del equipo Deportivo Xela. Apenas son los primeros minutos, los primeros instantes de esta segunda parte en el estadio Cementos Progreso en un clima bastante, bastante fresco ya en esta segunda parte. En el primer tiempo todavía el Astro Rey estaba en todo su esplendor. Ahora las nubes se han hecho presente y entonces el viento también ha llegado y con ello también la frescura. Acá en este recinto deportivo de la zona seis, mi querido don Alfredo, parece que es serio el panorama, el tema de la lesión de la jugadora del equipo Deportivo Xela, que no logro ver por acá quién es don Alfredo. Sí, vamos a esperar porque está ahí siendo atendida la jugadora, me parece que fue en la caída cuando tiene el inconveniente luego de que se cometiera una falta. De hecho se va a cobrar el tiro libre en favor del equipo de Unifut y están tratando de recuperarla para que pueda reanudarse lo que es el partido y el equipo de Unifut. Bueno, a intentar sacar provecho, vamos a ver cómo se defiende el cuadro deportivo Xela en este segundo tiempo, don Erwin, porque lo hablamos reiteradamente en el primero donde tenía los problemas, vamos a ver qué correcciones se hicieron y si al final le terminan ayudando. Por supuesto y es que yo no, no cuantifico realmente cuántos balones, porque no llevamos esa estadística, pero cuántos balones toca Xela para poder llegar siquiera a lo que es el filo del área 1650, pero Unifut si lo genera, pero le hace falta una Ana Martínez para definir dentro del proceso de buscar el arco y a Xela le hace falta una Madeline Ventura que también busque el arco y reciba ese balón, lo proteja y lo haga pues, ahí sí que anidar en las redes de verdad, pero a ver qué pasa. Es muy importante que alguien que juega del delantero y tiene esas condiciones para poder aguantar y retener la pelota, ayuda mucho a su equipo, ¿por qué? Porque logra salir y entonces ya eso desahoga ese dominio que le puede ejercer cualquier equipo, pero por ahora no lo ha tenido el equipo de deportivo Xela, entonces será cosa de que se vaya dando en este segundo tiempo, así que veremos entonces si al final es de esa manera, me parece que la lesionada Silvia Reyes, Silvia Reyes con número dieciocho, ya la están atendiendo, creo que va a regresar al terreno de las acciones. Se viene el tiro libre que favorece el equipo de Unifut Rosales, se perdieron fácil tres minutos, fácil dos de dos a tres minutos, se han perdido en esta lesión de Silvia Reyes, vaya dolores de cabeza para el cuerpo técnico deportivo Xela, se viene el tiro libre, el balón por Angie Hidalgo, el contraremate de Vivian Herrera que se va por encima de la portería del deportivo Xela, se ha cobrado el tiro libre sin consecuencias. Afortunadamente le pega mal, pero recibió sola, ¿dónde está la que tenía que marcar ahí? Esa es parte también de las correcciones que se tienen que hacer, pero es parte de la concentración que tienen que mantener ellas dentro del terreno del juego para no dar esa libertad. Afortunadamente, como decía, le pegó mal, pero sí recibió en soledad la jugadora del equipo de Unifut. Bueno, ahí está el deportivo Xela intentando realizar la conexión, pero vea usted, rápidamente de nuevo pierden el balón, que queda en poder de Angie Hidalgo, ha ingresado Samantha Reyes, ubíqueme a Samantha Reyes, acá, por supuesto. Banda derechas para Samantha Reyes, ahora en la ofensiva, ahí está, recibe Samantha, de cabeza busca la conexión, otra vez, para Samantha y el balón que abandona el terreno del juego para un saque de banda que favorece al equipo de Unifut Rosal, que no ha presentado cambios en esta segunda parte. En la final, estamos jugando en la final del torneo clausura 2019 de la liga femenina, el equipo de Unifut Rosal, la tiene el equipo local, el balón se pierde, es un saque de banda que sigue favoreciendo Unifut, me parece que se equivocó la asistente, era para Xela, bueno, ahora sí se la va a dar a Xela, porque Maril Rivera no controló bien, ahí está el saque de banda, el saque de banda que favorece al equipo deportivo Xela, sí señor, bueno, ahí está la tenía Bárbara Ramírez en el saque de banda, ahora es el equipo de Unifut Rosal que intenta controlar allá por la banda de la derecha, ahí está información también que se genera en torno a la selección sub-23, ha perdido el encuentro ante la selección nacional de Brasil, en el torneo que se disputa en Francia, 4 a 0, 4 a 0, Esperanzas de Toulon, es el torneo que se realiza en Francia, y la selección sub-23 ha finalizado con una derrota de 4 goles a 0 ante la selección nacional de Brasil, el siguiente rival es Catarse, malo estoy, y luego cerrarán contra Francia, así que es un fogueo interesante para la selección sub-23 que dirige el técnico Erick González, ahí está Unifut Rosal que quiere salir con el control del balón, no hace por el balón, en este caso Fabiola González porque venía saliendo del terreno del equipo de Unifut Rosal. Lo que hablábamos del primer tiempo en el caso de Beverly Claras con el número 4 que le causó muchos problemas al equipo del deportivo Xela, bueno, ahora sí ya se corrigió Luis, la sale a buscar Alma Méndez y llega a su auxilio Miriam Escobar, y ahí contrarrestaron el intento de ella, entonces si va a seguir así, de esta manera, pues se van a evitar bastantes problemas sobre esa banda para el equipo del deportivo Xela. Excelente, bueno, sí recibieron el mensaje que usted envió don Alfredo, lo tiene ahora el equipo de Unifut Rosal que viene saliendo desde la mitad de la cancha, ahí está en la ubicación de Daniel Ekron, la tiene en este caso Marcela Anzueto, ahora la tiene Ekron en la mitad de la cancha, busca la ubicación de Monterroso, no lo encuentra, de nuevo el balón en zona defensiva, la deja salir, en este caso Marcela Anzueto, para cobrar el saque de banda que favorece al equipo de Unifut Rosal. La tiene el equipo de Mincho Monterroso, sí don Alfredo. Lo que no hizo el deportivo Xela en el primer tiempo, ahora sí lo está haciendo, está marcando más arriba, está sumando más gente para evitar que encuentren los espacios con facilidad y vea el regreso. Ahí está, ataca Unifut Rosal, ahí la tiene el equipo local, se mete en la zona útil y levanta el centro y el balón, vea usted lo que hace Hidalgo, Angie Hidalgo logró corregir el error en el que ella misma provocó, corrige la plana y ahora sale en despeje largo, busca la ubicación de Claudia Ramos, no, ya no está Claudia, ahora es Fabiola González, en sustitución ha entrado Samanta Reyes, ahí está el equipo de deportivo Xela, cruzando la mitad de la cancha, el balón que sale y es un saque de banda que favorece al equipo visitante, rápidamente el cobro, ahí está, se mete en este caso Fabiola González, llegó tarde a la cita y la tiene Katherine López, la portera del equipo de Unifut Rosal, ahí está el despeje de Katherine López, cruza la mitad de la cancha, ahí la va ganando Monterroso, ahí está de nuevo el rechazo en zona defensiva del equipo de deportivo Xela por parte de Silvia Reyes, ahí la recupera el equipo de Unifut Rosal, vea usted cómo se mete en el remate, el balón que pasa saludando la portería de Angie Hidalgo, otra llegada más de Unifut Rosal, es un despeje de banda que favorece al equipo de el deportivo Xela, lo ha intentado Aisha Salórzano. Sí, ya en dos ocasiones lo está, está encarando y la, y ha dejado a sus marcadoras en el camino. De vuelta la tiene el equipo de Unifut Rosal, ahí está el centro ahora que intenta lograr el control del balón, la tiene de nuevo Monterroso, ahí está María Amanda, busca atrás para la ubicación de Daniel Lecron, se da la media vuelta, ahí está, busca la ubicación de Aisha, vea usted rápidamente se quita la marca, el balón ya había abandonado, el terreno de juego y es un saque de puerta que favorece al equipo de deportivo Xela con todo viene Unifut Rosal en la segunda parte. Y ahí la importancia de una jugadora como Daniel Lecron, es una jugadora que hace su trabajo en la contención, pero no sólo recupera sino que también da pases para que provoque peligro y eso es lo que termina haciendo en el movimiento de su compañera a espaldas de las agueras del deportivo Xela y estuvo cerca de provocarle más problemas a este equipo del deportivo Xela. Bueno, están ahogando el equipo de deportivo Xela, Marcelo Anzueto hacia atrás, a ver, ya intenta el cuerpo técnico de Xela, pero ahí está, recupera la zona defensiva de Unifut Rosal, la salida, ahí la ubicación para María Amanda, a ver, intenta ganar, ahí está con todo, por poco lo lograba, en la recuperación el equipo de deportivo Xela. Veo muy sola de nuevo ahora Fabiola González, así ha estado todo el partido, de nuevo la tiene el equipo de deportivo Xela, ahí están cruzando la mitad de la cancha, pero tienen que ser más verticales, don Alfredo, tienen que ser más verticales, está bien tocar y tocar, pero no pasan de ese lugar. Tocar y tocar, sí, pero con más profundidad. Exactamente, ahí está. Bueno, pierde el balón ahora, la recuperación la tiene el equipo de Unifut Rosal, gran jugada hizo ahora Vivian Herrera, la tiene Aisha, ahí está Aisha la interna, y el remate, el balón al fondo, y gol. Gol de Unifut Rosal. Aisha Solorza nos había dado muestras de que quería hacer una anotación en este partido. y vea usted, se acerca, saca el remate de izquierda y se va al fondo de la portería, y gana el equipo de Unifut Rosal 2 a 0, José Manuel. Sí, le ganó, pues la velocidad que le imprime y bueno, la lentitud de las defensas al final del deportivo Xela, hacen que ella tenga esa posibilidad y cruza muy bien la pelota, pues había evitado muy bien ahí cubrir el ángulo para el disparo de Aisha Solorza, no es la guarda meta de Angie Hidalgo, pero al final pues es una tremenda definición para el 2 a 0 en el partido. Gracias por la sintonía del ente deportivo, don Alfredo, ¿qué lectura le da a esta segunda anotación de Unifut Rosal? Bueno Luis, muy buena la anotación definitivamente a Aisha Solorza, no le había provocado ya problemas, era el tercer mano a mano que tenía Aisha Solorza, no, en la anterior dijimos que la pelota se le terminó escapando, pero en esa sí lo aprovechó bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estaban mal paradas las defensas del equipo del deportivo Xela, no tienen velocidad y entonces se da cuenta el técnico y ahora hace que venga Lucky Méndez sobre esta banda de la derecha porque tiene un poco más de velocidad que su compañera y pasan a la señorita me parece que es Mazariegos hacia el otro, no, Darling Samayot con el número 3 hacia el otro costado. Cuando daba la impresión de que el equipo del deportivo Xela estaba reaccionando vienen esto de otra vez, estas jugadas donde en base a velocidad les terminan haciendo daño. En el primer tiempo hablamos que sobre la banda de la derecha y ahora ha sido sobre la banda de la izquierda, gana Unifut 2 por 0. Minuto 58 de tiempo corrido, en la segunda parte, 57, muchísimas gracias. Minuto 57 ya de partido, lo gana el equipo de Unifut Rosal, ahí está. El deportivo Xela irá a reaccionar, se vendrá algún otro movimiento, pues eso lo veremos en los próximos instantes. Mientras tanto recupera el equipo de Unifut Rosal, que es el amo y señor del partido. Ahí está el control del balón, el centro que abandona, no. La ha recuperado Monterroso, pero se queda en poder del equipo del deportivo Xela. Intentó Miriam Escobar, pero no pudo. Ahora recupera de nuevo el deportivo Xela. La tiene Rivera. Manda el remate. Recuperación de nuevo la tiene el equipo de Unifut Rosal. Ahí está Solórzano. Lejana en la camisola, pero no se deja caer. Vea usted lo que hace. Recupera ahora al deportivo Xela. Quiere salir jugando. Busca el balonazo. El balón que se pierde en salida. Ahora la tiene el equipo de deportivo Xela en zona defensiva. Vea usted. Con mucha facilidad se pierde el balón por parte del equipo visitante. Ahora impone condiciones en zona defensiva Darling Samayoa. Ahora la tiene en el intento de salida que tiene el equipo de Xela porque hasta ahí queda nada más. No se coordinan con su portera y entonces hay una desconcentración total en la zona defensiva y este balonazo sencillamente da a entender de que no hay conexión entre la zona defensiva y la mitad de la cancha del equipo deportivo Xela. Otra vez está el tema de la imprecisión en los pases y ese ha sido el problema que ha tenido el equipo del deportivo Xela. Estoy de acuerdo y me gusta que salgan jugando porque se ven muy elegantes. Ese es el estilo del deportivo Xela. Pero cuando no se puede hay que tirarla un poco más adelante y buscar a una compañera que pueda retener la pelota para darle ese desahogo a su equipo. Pero hasta ahorita no ha sucedido y es el equipo de Unifut quien está arreciando los ataques y está buscando más anotaciones. Estoy totalmente de acuerdo con usted don Alfredo. Las circunstancias a veces te pueden cambiar el libreto. Sí, sí, eso es lo que termina sucediendo. Entonces me parece que necesita también una jugadora que entre y que cambie todo lo que está sucediendo para el equipo del deportivo Xela. El estilo de esquina que se viene al cobro para el equipo de Unifutrosal solventa muy bien la zona defensiva del equipo deportivo Xela. Pero el peligro persiste. Ahora está en el control del balón el equipo de Unifutrosal y el equipo de Xela no sale de don Alfredo. No cruza la mitad de la cancha hasta ahora, hasta en este momento cuando intenta salir a través de Samantha Reyes. No, no se logra a través. Ahí va Fabiola González presionando. Pero el balón fácilmente queda en poder de Katherine López que se estaba equivocando pero Marcelo Anzueto llega al rescate. Ahí está el equipo de Xela. Impone condiciones a la mitad de la cancha. Se vendrá el remate. No, la asistencia. Muy bien. Ahí se viene Fabiola González. Le va a pegar. El valor que pega en el travesaño. Vea usted. Es un penal. Sí señor. Es penal que favorece al equipo de deportivo Xela. Se la fabricó sola. Fabiola González es la que intentó el remate. Y en el cruce mete la mano. A ver, me parece que es Bárbara Ramírez. Me parece que es Bárbara Ramírez la de la mano. Y es, a ver, José Manuel. Me parece que al final sí es una mano la que termina marcando pues el árbitro central. Y buena posibilidad el equipo de Xela que trata de reaccionar. Ya vamos en los 62 minutos de tiempo corrido. Y bueno, con el 2 a 0 que tiene el equipo de Unifuco se ha tomado otra actitud el equipo de Xela. Y ahora desde los 11 metros tiene la posibilidad. Fabiola González detrás del balón. Ahí está Fabiola. La gente está nerviosa. Uy, 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 la falló. Lo que acaba de fallar Jennifer. No puede ser Jennifer. ¿Qué pasó Jennifer? Lo que se acaba de comer Jennifer. Inmejorable posibilidad para descontar por parte del equipo de Xela. Y sencillamente la echó a perder Jennifer. Desafortunadamente sí se la tira hacia la posición de la guardameta. Solo levanta las manos y la manda hacia un costado para que se marcara pues luego algo en favor del equipo del Deportivo Xela. Si lograba esta anotación me parece, compañeros, se metía al partido del equipo del Deportivo Xela porque en base a que va perdiendo, en base a que pueda tener una reacción que tiene que venir, una anotación para que ya se sientan más cómodas y entren en confianza que es lo que le está faltando a este equipo de Deportivo Xela. Lamentablemente la termina fallando. Yo no quiero culpar del todo a Jennifer Barrios, pero ¿pudo haberlo hecho alguien más, don Alfredo? Incluso la misma Fabiola que tenía la posibilidad de lanzar. Pero en fin, pero en fin, bueno, en el terreno de juego deciden a veces. No, y me imagino que ya estaba designado quién iba a tirar un penal porque eso se tiene que platicar y dar a conocer antes de que arranque el partido. Se viene el segundo cambio para el equipo de Deportivo Xela. Alisson García va a ingresar y sale con el número tres, Darlene Samayoa. Alisson García. Ahí está, diecisiete. Diecisiete, Sofío Bando. Es Sofío Bando. El número diecisiete, Sofío Bando por Darlene Samayoa. Ahí está. Sofío Bando. Es quien ha ingresado. Sofío Bando, ¿verdad? Sofío Bando. Sí, señor. Don Alfredo, este cambio, ¿qué busca el cuerpo técnico de Xela? Darle mejor salida a su equipo porque está teniendo problemas y me parece que ahí es donde tiene que tratar de corregir. Bueno, aunque puede ser que ella vaya así. En efecto, Sofío Bando va a la banda de la izquierda porque se fue Darlene Samayoa que había tenido bastantes inconvenientes. Incluso platicamos fuera del micrófono con Don Erwin de que sobre la banda de la derecha ella estaba jugando y ahí le ganó los tres duelos a Aisha Solorzano. Y en el tercer duelo que le gana hace la anotación del dos a cero que tiene el equipo de Unifut de arriba. Efectivo, Alfredo. Y es que realmente el revulsivo que necesita Xela era ese penal. Y si Fabiola lo hubiera cobrado, de repente hasta ahorita estuviéramos mencionando que el marcador fuera de dos uno. En parte por la proyección que ella llevaba, por la ofensiva que estaba generando, pero sí adentro o desde la plática previo al juego. Y habían definido obviamente la confianza para la chica era de cobrarlo raso, no al frente, buscando la posición de la portera, que ese fue el error en el disparo. Y con los cambios esperemos que se le vea otra fisonomía al equipo de Xela, que realmente no vemos al equipo de Quetzaltenango como lo hemos visto últimamente en los partidos de este torneo clausura, que pues ha venido de menos a más, sumando y logrando pues acortar distancias. Mientras que Unifut está como dicen en su sala, jugando, tocando, distribuyendo, pero a ver qué pasa. Todavía faltan varios minutos, poquito más de veinticinco minutos para que esto termine y pues que se logre acortar la distancia porque eso puede beneficiar a Xela allá en Quetzaltenango. Y ahora con el ingreso de Sofio Bando, bueno, ya ella fue a jugar sobre el lateral de la izquierda a Luis, pero hace otra modificación dentro del grupo que está, porque ahora es Ali Dargueta quien está jugando como central junto a Silvia Reyes. Y ahí es donde viene la modificación. Miriam Escobar viene por la derecha, sobre el otro costado también está ya la participación de esta jugadora. Ahí está el equipo de Deportivo Xela, a ver qué nos puede mostrar, qué rostro distinto puede mostrar Xela en estos minutos. Se ve el remate, el balón en control por parte de Katherine López. Una oportunidad más, una buena proyección de esta jugadora del equipo de Xela, pero quedó en el intento el remate. Ahí está. De nuevo la tiene Unifut que tiene que despertar porque también se le puede complicar y pudo verse de complicado más. La tiene Solórzano. Ahí está para la ubicación de Herrera. Abren para la banda de la derecha. Le faltaron piernas para poder alcanzar ese balón. En una buena oportunidad en la proyección de Beverly Clara para el ofensivo momento del equipo de Unifut Rosal. Es la primera vez que yo recuerdo de este segundo tiempo que pasa Beverly Claras hasta ese sector. ¿Qué significaba antes? ¿Por qué no lo había hecho? Porque sí le estaban haciendo una marcación buena y eso evitaba que ella tuviera posibilidad de subir. Hasta en este momento es la única jugada que recuerdo, Luis. Sí, señor. Efectivamente. Le he dado buena lectura a ese tema, don Alfredo. ¿Hay cambio ahorita en ese momento? Sí, señor. En este momento se produce el cambio. Yubitza Mayen. Yubitza Mayen ha ingresado en el segundo tiempo Pilar Tárrago o Tárrago? Tárrago. Tárrago. ¿Y ha ingresado? Yubitza Mayen. Yubitza Mayen. Perfecto. Yubitza Mayen ha ingresado en esta segunda parte, don Alfredo. Ahí está Yubitza, ya se está mostrando con el número dieciocho para el equipo de Unifut Rosal. Ahí está. No, ahí tiene un vendaje especial en la rodilla derecha la señorita Mayen. La tiene el equipo deportivo Xela y va al choque de nuevo. Y justamente es con la recién ingresada Yubitza Mayen. Busca más profundidad a través del ingreso de Yubitza Mayen el técnico Benjamín Monterroso del equipo de Unifut y por eso es que va sobre este sector de la izquierda porque definitivamente quiere aprovechar el momento que se está viviendo. Tienen el marcador a su favor y buscar una anotación más. Con este 2 por 0 me parece que el equipo de Xela todavía tiene opción de poder reaccionar. Ojalá sea de esta forma, pero sí se ha dejado de hacer mucho dentro del terreno de juego por parte del grupo de señoritas del equipo del deportivo Xela. Sí, Alfredo, y es que realmente ya a 20 minutos para que culmine este segundo lapso no encontramos la fórmula de cómo quiere el técnico buscar ese espacio. Si Unifut le cierra con 3, 4, hasta con 5 y sólo 2 o 3 van a buscar el arco de enfrente. Cierto, hay que tocarla, hay que distribuirla, hay que generarla, pero para eso hay que ver cómo se para el equipo de Xela de 3 cuartos de cancha hacia el área 16.50 donde siempre hay 2 o 3 jugadoras de Unifut cerrando los espacios y ahí es donde pasa factura el no poder abrir más. Entonces, la Chochi hace mucho, hace mucho, ella se logró recuperar de una lesión que la tuvo alejada más de 10 meses del fútbol y casi en mes y medio logró recuperarse y está de vuelta, pero solita ella no va a poder hacer todo lo que necesita el equipo. Hay que ver que podemos esperar de este complemento, ya obviamente el partido lo tiene casi asegurado ya Unifut con ese 2 por 0 y si no me extrañaría que la chica que recién acaba de entrar pueda hacer otro gol porque es una de las chicas ofensivas de Unifut. Así que Yubitsa pues por ahí puede hacer la diferencia y ahí prueba de larga distancia, ahí está, justamente tiene fuerza en la pierna, aunque la pierna la tiene delicada porque tuvo, tengo entendido, una operación de ligamentos y se está tratando, pero hoy la necesidad la saca el profesor a jugar y ahí está el resultado, que desde larga distancia tiene fuerza buscando el arco de enfrente. Así que señor Rojas, siga con la descripción del juego. Gracias señor Morales, a ver José Manuel. Es Rojas pero es más blanco que rojo. No hombre. No hombre. Azul y blanco señor. Ahí está, se viene Fabiola González, ahí está el equipo de Xela. Afirmativo señor. Se viene el equipo de Xela, ay 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 ay, muy bien. Apareció Yubitsa Mayen que tiene remate y también defiende muy bien. Ahí está, una muestra de lo que puede dar esta recién ingresada del equipo de Unifut Rosal. Saque de banda que favorece al equipo deportivo Xela. Ahí está Miriam Escobar. En la ubicación del equipo deportivo Xela. Que siempre intentan el toque, ¿verdad? Me parece interesante lo que hace el equipo deportivo Xela. No buscarán el pelotazo, siempre ahí va. De nuevo la búsqueda de su compañera pero se pierde y gana e impone condiciones el equipo de Unifut Rosal. Es una falta y es un tiro libre que le dará un respiro, una salida al equipo de Unifut Rosal. Llegó a darle una caricia, llegó a darle una caricia, en este caso Alma Méndez. Pero vea, pero vea Luis, lo intenta Alma Méndez. Cuando estaba sobre la banda de la izquierda lo intentó y llegó hasta el último cuarto de terreno de juego y ahora también lo vuelve a intentar. Bueno, ahí va de nuevo, si le extrañaba apareció. Ahí está de nuevo. Beverly Clara levanta al centro el balón afortunadamente a las manos de Angie Hidalgo. Que sale jugando de nuevo. Antes que cayera la segunda anotación del equipo de Unifut no había pasado Beverly Claras de lo que es la mitad del terreno de juego. Ahora sí está encontrando los espacios otra vez. De nuevo lo tiene el equipo de equipo de Xela. A ver José Manuel, ahí está. Bueno, ahora sí señor. Sí, se me escapaba un saludito por acá. Gracias a todos los amigos que nos ven a través de nuestra imagen televisión. Estamos por Servicable en Canal 17 para todas las zonas de Quetzaltenango. Y a través de Telecable a través de Canal 7. En municipios como San Juan Ostuncalco, San Mateo, La Esperanza, Cajolá, Sigüilá y también Concepción Chiquirichapa. Observando esta transmisión gracias a todo el staff ahí de nuestra imagen televisión. A don Freddy Gales que pues ha apoyado estas transmisiones también y para que todo el público la pueda observar desde la comodidad de su hogar. Usted sintoniza las distintas plataformas de lente deportivo. Nuestra imagen hasta en el occidente de nuestro país. Un abrazo cordial para usted que está en sintonía. Generamos señal desde el estadio Cementos Progreso en la zona 6. Con mucho cariño, de verdad, para toda la gente en occidente y por supuesto, para quienes fuera de nuestras fronteras se conectan a la señal del ente deportivo. Dentro de ocho días, en una semana, para decirlo más claro, el 9 de junio. Sí señor. 12 horas. Estadio Mario Camposeco, el partido de vuelta de esta final. Por ahora lo pierde el deportivo Xela. Pero vaya, familia Quetzalteca vaya y apoya el próximo domingo 12 horas en el estadio Mario Camposeco, el partido de vuelta. Gana Unifut Rosal en este momento. La tiene el equipo local. Ahí está, intentando ganar el balón. No hay falta, dice el árbitro central. Se viene el deportivo Xela, cruza la mitad de la cancha. Ahora, en el control Fabiola González, busca González para donde se ubica Miriam Escobar. Miriam se resbala, pero le queda de nuevo el control del balón. Ahí está Miriam, no tiene con quién jugar. De nuevo la mitad de la cancha. Vea usted lo que ha realizado el equipo deportivo Xela. Ahí le devuelven el favor. Samantha es la que estuvo en esa jugada. Ahí está ahora Jennifer Barrios. En el remate Miriam. Muy suave y el balón que recibe y controla el equipo de Unifut Rosal que sale jugando. La tiene Mayen. Otra vez Mayen para la ubicación de Rivera. No logran encontrar a Monterroso y el balón que llega en zona defensiva. Hay una jugadora con algunos problemas físicos, ya me parece. Del equipo de Unifut Rosal tendrán que ingresar las asistencias para tratar de recuperar a Vivian Herrera. A la defensora del equipo de Unifut Rosal. Jugamos los últimos minutos, don Alfredo. De esta primera final. En esta primera parte de la primera final. Primeros 90 minutos de la finalísima del fútbol femenino torneo clausura. Intentan recuperarla. Yo creo que tiene que entrar las asistencias, don Alfredo. Sí, sí. Pero ese tema de calambres, Luis. Por la forma que le están ayudando ahí sus compañeras. Ese tema de calambres por el desgaste que se da a esta hora del partido. Y que se ha corrigido bastante. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ha bajado un poco el ritmo el equipo de Unifut. Ahora, aquí hay un tema. No sé si ustedes coinciden conmigo. Con las modificaciones que hizo el técnico del Deportivo Shell. Al hacer ingresar a Sofía Obando, allá sobre el otro costado de la izquierda. Viene Luqui Méndez hacia la derecha. Y retroceder al centro de la saga. Ali Dargueta me parece que supo contrarrestar los problemas que le estaba provocando el equipo de Unifut. Sí, efectivamente. Y Unifut hace otro cambio. Dentro del formato se va Vivian, que estaba con calambres. Y entra al número 15. Jimena Recinos con el número 15. Bueno, ya cuando faltan 13 minutos para que termine esta primera serie de 180, los primeros 90 minutos. Pues esperaremos a ver qué sucede. Y pues un saludito a todos los que nos están reportando. Amerson de León, Alfredo López, Mario Enrique Can, Rolando Ramírez y Claudio de Oliveira, que está ahí. Y pues saluditos también a los compañeros que pues de una u otra manera siempre visualizan lo que es la transmisión del ente deportivo. En todo lo largo y ancho del occidente de nuestra república. Como fuera de nuestras fronteras a través del Facebook Live. Eso es importantísimo porque seguramente siempre hemos estado en las instancias de las finales e inicios del torneo. Bueno, avanza por ahí Unifut. Se tontean por ahí. Se equivoca en el pase. María Amanda esperaba que se la filtrara, pero no llega a la misma. Y ahí va, ahí va, ahí va. Ya tiene el Deportivo Xela. Se acerca Miriam Escobar. Se durmió Miriam. Se ha dormido Miriam. Le robaron el balón. Pero se gana un tiro de esquina que favorece al Deportivo Xela. Sí señor. Coincido con Alfredo. No ha sido un buen partido para Miriam. No ha sido un buen partido. Creo que si se atreve a hacer una pequeña diagonal, bloquea a la zaguera del equipo de Unifut. Y por ahí podía suceder dos cosas. O la dejaba ir o le cometía la falta. El balón está en control del Deportivo Xela. Que quiere acercarse en el marcador. Abre por la banda de la derecha. Por la izquierda en este caso. Se vendrá el remate. No. El control lo sigue teniendo en el toque y en el remate que se vendrá. El balón que pega. Es la segunda ocasión y el contrarremate de Miriam. Suavecita las manos de Catherine López. Pero Xela ha vuelto a tocar la puerta de Unifut Rosaldo. Dos jugadas muy buenas. La del penal donde estuvieron cerca. Y ya sabemos la historia. Y en esta otra jugada. El remate que hacen. Que va a chocar al travesaño. Y en el contrarremate lo intenta Miriam Escobar. Pero me parece que no vio que en el centro estaba con posibilidades. Fabiola González con el número 7. Decidió sacar el remate. Y fue directo a las manos de la guardameta del equipo de Unifut. Deje jugar señor árbitro. Si no va a sacar la maría. Deje jugar. Deje que fluya el partido. Ahora la tiene el equipo deportivo Xela. Se proyecta en ofensiva el equipo de Xela. Ahí está. Muy incisiva Fabiola González. La pierde Fabiola. Se vendrá el contragolpe de Unifut Rosal. La tiene en este caso Solórzano. Ahí está en el balonazo. Y por poco se comete un error en zona defensiva de Xela. Ahí está de vuelta el equipo de Xela a través de Alma Méndez. Alma se complica. A ver don Alfredo. Pero vea la experiencia de Ali Dargueta. Ahora sí le pidió a su compañera que no viniera y que marcara a la jugadora de Unifut. Que iba sobre el centro. Y ahí esperaron el centro y terminaron quitándola. Lo que no sucedió cuando hacen la primera anotación. Que se vienen dos a marcar a la misma jugadora. Y dejaron libre a la otra que hace el gol para el uno por cero. Ahora sí lo hicieron bien. La tiene el equipo de Unifut Rosal. El saque de banda. El balón en el control del Deportivo Xela. Ahí está. Mete todo el cuerpo. ¿Cómo se protege la pierda? Muy bien. De verdad. Esta jugadora con el número 6-6. De verdad que tiene un físico impresionante. Y también lo tiene Fabiola González. Se mueve muy bien. Buen control de balón. Y hay una falta. Es un saque de banda. Quedará en el saque de banda que favorece al equipo Deportivo Xela. Ha cobrado Alma Méndez. Otra vez el balón para Alma. El despeje que abandona el terreno de juego. Y es un saque de banda que favorece al equipo de Unifut Rosal. Se ha quedado golpeada Marcela Anzueto. Sí. Es la que va a hacer el saque de banda ahí con un pequeño inconveniente. Ahí está. La tiene Gloria Aguilar. Ahí está Gloria. De nuevo el equipo de Xela que recupera en la mitad de la cancha. Ahí está. No entendió la jugada Miriam. El toque ahora lo tiene el equipo de Unifut Rosal. Quiso dejar la marca pero muy bien se ha cruzado en el camino la jugadora del equipo Deportivo Xela. El saque de banda que favorece a Unifut Rosal. Recupera el equipo capitalino. La tiene Marcela Anzueto. Atrás donde se ocupa en este caso Gloria Aguilar. Baja unos metros Solorzano. Le han cometido una falta y favorece al equipo de Unifut Rosal. La falta la hizo Rocío Velázquez. Le piden tarjeta. El árbitro central sencillamente marca la falta porque pues no ha habido mayor situación con Solorzano. En el cobro aparece Daniel Lecron. Ahí está detrás del balón la jugadora con el número 66. Minuto 78. 80. Minuto 80 ya. 82 minutos de partido. Tiro libre que favorece a Unifut Rosal. El balonazo que pasa casi que saludando la zona defensiva. Y el balón que abandona el terreno de juego para un saque de banda que favorece a Unifut Rosal. 2 a 0. 2 a 0 está ganando Unifut Rosal. En la primera parte. Y otro gol en la segunda. Así que lo gana el equipo de Mincho Monterroso. Este partido de ida de la gran final. 2 a 0. Ahí la tiene de nuevo Unifut Rosal que queda el tercer tanto. Ahí está María Amanda Monterroso. Vea usted. Se viene el centro del otro lado en la banda de la derecha. Recuperación de Xela. La tiene Rocío Velázquez. Control atrás. En zona defensiva siempre sale jugando en Xela, ¿no? Yo creo que ahora necesitaría mantener este resultado. Sobre todo porque, pues, aunque es un 2 a 0, creo que todavía es remontable. Sí, si terminara con este 2 por 0, creo que hay posibilidades aún para el equipo del Deportivo Xela. Sí, y en condición de local, pues, está en su terreno, está en el lugar que conoce, con su gente. Y de alguna manera eso puede pesar, ¿no? Bueno, últimos minutos del partido, José Manuel. Sí, 12 del mediodía, el próximo domingo, 9 de junio. Ahí vamos a estar también con la transmisión y vamos a tener a ver quién de estos dos equipos, tanto Deportivo Xela como Unifu, que están en búsqueda de la Copa, pues, va a salir el campeón del fútbol femenino. Es el último torneo que se está terminando acá en nuestro país. Y hay campeón de la Liga Mayor, el caso de Antigua, de Primera División, que fue el equipo de Misco. Pero por decreto, Misco ascendió a Liga Nacional, pues, asciende el equipo también de... ¿Cuál fue el otro equipo que ascendió, don Alfred? ¿A Liga Nacional? ¿La Primera División? Ah, sí. ¿Santa Lucía y Misco? Sí, Santa Lucía, el caso de Santa Lucía, que, pues, al final también por decreto asciende a Liga Nacional. Y ya en lo que es la actividad de la Segunda División, también se han dado los partidos de las finales y de ascensos y los equipos de permanencia. Y ahora, pues, la última actividad es el fútbol femenino. Y en una semana también hay participación de fecha FIFA para la selección mayor de Guatemala, va a enfrentar al equipo de Paraguay. Sí, señor, don Alfredo, ¿ya hubo algunas modificaciones en el equipo de Unifoot y el Deportivo Xela? Sí, en el equipo del Deportivo Xela hace su ingreso Jennifer Ortiz con el número 20 y deja el terreno de las acciones Rocío Velázquez. Mientras que para el equipo de Unifoot con el número 5, Cindy Granda y sale Beverly Claras con el número 4 para el equipo de Unifoot. Abandonada en la banda de la derecha, en la primera parte, ¿verdad? Ella, a ella la dejaron muy solita. Bueno, ya se cansó de correr toda la banda de la izquierda, de la primera parte, pero la banda de la derecha en la primera parte, y de nuevo en la segunda. No tuvo muchas ocasiones ya en la segunda parte, pero en la primera sí, pesó mucho. Y ahí está de nuevo el equipo de Unifoot Rosal. Pero, ¿cómo es el fútbol, verdad, Luis? Bueno, cuando termine esta jugada le comien. Ahí está el equipo de Unifoot Rosal, levanta el centro, recupera al Deportivo Xela con el balonazo. Ahí está de nuevo recuperando al equipo de Quetzaltenango. Ahí intentan cruzar la mitad de la cancha. Ahí está, logra la conexión, en este caso, el equipo de Deportivo Xela. Habían controlado a Beverly Claras en este segundo tiempo. Ya no tuvo esa facilidad que mostró en el primer tiempo, cuando se decía que la dejaron sola sobre esta banda de la derecha. Pero, empezaron a tener problemas sobre esta banda de la izquierda, en relación al ataque del equipo de Unifoot, con el ingreso de la jugadora con el número 18. El equipo de Unifoot Rosal, ataca a Unifoot Rosal, ahí está Solorzano con el balón, se lleva uno, se lleva dos. Vea usted lo que hace, puede definir, ¿no? Una más, el remate, el balón que se va para el tiro de esquina, que favorece a Unifoot Rosal. Gran jugada de nuevo de Solorzano, que tiene rapidez, tiene talento, tiene vocación ofensiva de las jugadoras distintas del equipo de Unifoot Rosal. Ella es hija de Chucho Solorzano. Mire, pues, sí, trae el fútbol en las venas. Pero, vea, entonces, le decía, contrarrestaron sobre esta banda, pero ahora viene a provocarles problemas a Aysha Solorzano. Entonces, situaciones bastante difíciles que tendrán que tomar en cuenta para el partido de vuelta en Mario Camposet. Sí, señor, tiro de esquina que favorece a Unifoot Rosal. Se viene el balón, sigue en posición del equipo local que gana 2 a 0 este partido de ida de la gran final del fútbol femenino. Ahí la tiene Aysha, pero el árbitro central dice que es fuera de lugar y es un despeje que favorece al equipo del Deportivo Xela. Ahí está el equipo visitante que saldrá en ese despeje. Vea usted, sale como siempre, con balón dominado. Intentarán cruzar la mitad de la cancha. El equipo visitante, el equipo Deportivo Xela, rápidamente recupera a Unifoot Rosal en la mitad de la cancha. Impone condiciones. De nuevo el equipo de Unifoot, ahí está, buscando a Aysha. Aysha buscará el centro, muy bien, se cruza en el camino la Saga Deportivo Xela. La tiene en el control Fabiola González. Ahí está Fabiola. ¿Con quién va a jugar Fabiola? Bueno, viene hasta acá a la ubicación, en este caso, de Alma Méndez. Méndez que de nuevo le devuelve el balón. Y el árbitro ha marcado una falta que favorece al equipo Deportivo Xela. También se enojó Mincho Monterroso. También se enojó algo, le dijo al árbitro, pero no le escuchó. Pero está en lo correcto el árbitro, porque mete las manos y provoca que ya no pueda pasar. Y eso se marca como falta. Exactamente, señor. Usted sí la tiene clara. Ahí está el equipo del Deportivo Xela. El cambio hasta la banda de la izquierda. Se viene el equipo Deportivo Xela, Minuto 88, sí, Minuto 88 del partido. A pocos instantes de que finalice el partido de ida de la gran final del torneo clausura del fútbol femenino. Ahí está el equipo de Unifutro Sal, cruza la mitad de la cancha. Vea usted la jugada que se ha mandado el equipo local. Se faja, en este caso Méndez, en la zona defensiva del Deportivo Xela. Ahí está en ofensiva el equipo local. Buscarán el tiro de esquina, no lo ha logrado, recupera el Deportivo Xela. Ahí está, rápidamente, en el control, de nuevo. Ah, mira, número 7, sí. De verdad, Fabiola González es de las jugadoras, sí, lo que decíamos en la primera parte. Bueno, o le dice por acá a la gran jugada que ha realizado Daniel Ekron. Ahí está de nuevo, elegante. Levanta el centro, pero ahí nada más, en la zona defensiva. Ya no quiere saber nada Xela del partido. Ahora el equipo de Unifut controla en la zona defensiva. Marcel Anzueto, para donde se encuentra Gloria Aguilar, la capitana del equipo de Unifutro Sal. Sale dominando el balón el equipo de Unifut. La pierden, recupera el Deportivo Xela. A ver qué logran hacer en estos últimos minutos del partido. Ahí está Miriam Escobar, que se suma al ataque. Buscará para donde se encuentra Méndez. Ahí está Méndez en el balón, otra vez con Escobar. Ahí está, busca proyectarse, pero de nuevo recupera Gloria Aguilar. Otra vez Méndez en el control, tiene que jugar atrás, sí. Ahí está Miriam. Va a levantar el centro, no, todo por abajo. Ahí la tiene el equipo Deportivo Xela. No se acerca a la portería y en este juego de la mitad de la cancha, sencillamente el tiempo transcurre y gana el equipo de Unifutro Sal 2 a 0. Esta final de ida del torneo Crausura del fútbol femenino. 20 toques o 25 toques, los que quieran, pero no pasaron de esa ruedita. Sencillamente no hay profundidad de Xela. Sí, desafortunadamente termina pasando esto con el equipo del Deportivo Xela. Me parece que cuatro minutos más se van a adicionar. Me parece que es por el tema de la lesión al inicio del segundo tiempo, ¿se acuerda, don Erwin? Pero ese marcador me parece que todavía es accesible. Creo que es accesible para el equipo del Deportivo Xela en el partido de vuelta ante este cuadro de Unifutro. Sí, y es que, Alfredo, usted no me deja mentir que el 2 por 0 en el fútbol es mentiroso. Porque se han visto incluso los marcadores de 3 por 0 y remontadas y hasta ganancias. Entonces, Xela tiene la disponibilidad ya en el Mario Camposeco de poder revertir ese marcador de 2 por 0 y ganarlo un 3 por 1. O incluso empatarlo para irse a la estanda de penales para definir. Sí, ganando 2 por 0. Así que, estaremos al pendiente realmente. Ya el tiempo está transcurriendo. Ya va un minuto del tiempo reglamentario. Y creo que las chicas de Xela se deben de sentir satisfechas de lo que están mostrando. Porque cualquier otro hubiera dicho, bueno, usted es contra el campeón. Vamos a recibir media docena. Y no, son dos goles. Y dos goles que, pues, por ahí se dieron en su momento. Y por ahí siguen los calambres. Ahora le toca a Unifut. Y eso ha sido el detonante también para el equipo campeón. Que quiere decir que el trabajo físico está pasando factura. Imagínense, muchos problemas para estas chicas del Deportivo Xela José. No tienen apoyo. Tienen que viajar el mismo día temprano. No hay hidratación. Ahora, pues, se consiguió el apoyo de Agua Linda. Que es a través del ingeniero Jeremías de León quien está apoyando. A estas chicas con haber proporcionado lo que es la hidratación durante esta semana de entreno. Y los partidos que van a tener. Porque hasta en eso no tienen apoyo estas jovencitas del Deportivo Xela. Haciendo un sobresfuerzo definitivamente. Sí. Y la verdad, la invitación el próximo miércoles viene Laura Embahuel. Con un grupo, un equipo. Es jugadora estadounidense. Y van a estar en Quetzaltenango el miércoles. Pues, al final me parece que va a ser en la cancha del Complejo Deportivo. Un partido amistoso ahí de carácter internacional. Pues, podríamos decir, Laura Embahuel y sus amigas. Porque no tenemos el dato en relación a lo que se va a dar. Pero van a estar en Quetzaltenango el miércoles. Y, pues, la invitación a los aficionados que quieran asistir a las 11. Me parece que va a ser el partido. Hay que estar pendiente de las redes sociales. Y ahí vamos a estar publicando cómo, pues, se va a dar ese partido de fuego para que el próximo domingo en el Mario Campo Seco se tenga, entonces, el partido de vuelta allá en el Mario Campo Seco. 12 del mediodía. Y también, le acuerdo a la invitación para que asista el público y pueda apoyar de una u otra forma económicamente al equipo. Me parece que va a tener algún costo significativo. Lo que es el ingreso al estadio y podrán apoyar de esta forma a las integrantes del equipo de Quetzaltenango. Tiene que ser de esa manera. Han pasado muchas situaciones difíciles para ellas y poder estar en esta gran final. Por cierto, Lauren Embahuel es exjugadora del equipo del Deportivo Xela. Y vendrá con sus amigas para poder jugar con ellas allá el próximo miércoles en el Complejo Deportivo. Excelente. Ahí está. Finalista el partido, dice el señor árbitro central. Lo ha ganado Unifutro Sal. 2 a 0. Partido de ida de la gran final del torneo clausura del fútbol femenino. Ha perdido el Deportivo Xela, pero tiene la oportunidad la próxima semana. 12 horas. Estadio Mario Campo Seco para revertir este 2 a 0 que ahora lo tiene en esta derrota del partido de ida. Jugadora a destacar para el equipo de Xela. Yo me quedo con la número 7, Fabiara González. Sencillamente mostró carácter, mostró tenencia de balón, la que más puso en complicaciones a la zona defensiva de Unifutro Sal. Del otro lado, yo me quedo con Aisha Solórzano. Me parece que ha sido muy interesante lo que ha aportado Don Alfredo. Le agregaría a Daniel Lecron. ¿Cuánta pelota quitó? Es una jugadora que hace su trabajo en la contención, pero que da salida, que da pases de gol, que da un pase entre líneas. Esos son los contenciones modernos. Ya no esperar que venga un 10. Los contenciones también, y lo mostró ella. ¿Cuántos a nivel internacional vemos que dan pases a gol siendo volantes de contención? Interesante, ella hizo un trabajo impresionante. Corrió, quitó, bloqueó a las jugadoras del equipo del Deportivo Xela y apoyó a sus compañeras. Y ahí está el resultado y terminan ganando 2 por 0. No fue el mejor partido para el equipo del Deportivo Xela. Lo dijimos desde el inicio. El tema de Beverly Claras, con el número 4, que estuvo sola sobre esta banda todo el primer tiempo. Se corrigió y la controlaron en el segundo. Pero de nuevo tuvieron problemas con Aisha Solórzano sobre esta banda de la izquierda. Y es la que les termina siendo la segunda anotación. Me parece que todavía es accesible para el Deportivo Xela, Don Eric. Hoy, el próximo partido, ganando 2 por 0, van a la tanda de penales. Creo que las posibilidades están. Pero hay que hacer un cambio total en cuanto al tema. Me parece más mental, porque condiciones físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, bueno, físicas, técnicas y tácticas las tienen las jovencitas del Deportivo Xela. Ojalá se pueda ayudar de alguna manera y que cambie esto y que se vea un buen partido. Y hay que terminen aprovechando su localía. Puede ser, pero Unifut, hay que reconocer, es un buen equipo. Es un muy buen equipo, tiene muy buenas piezas. ¿Con qué jugadoras se quedan, Don Merwin? Comparto lo suyo, Luisito. Con Fabiola por el lado de Xela y con Solórzano del lado de Unifut. Son las dos que generan mucho dentro del partido. Y que seguramente en el partido de vuelta, allá en Quetzaltenango, las vamos a ver en ese interin. De generar, de proyectarse, de buscar el arco, de crear una jugada o buscar el disparo al arco. Porque al final eso es lo que se requiere. Porque ciertamente todo mundo espera que Unifut gane, pero todavía faltan 90 minutos. Creo que Xela tiene las condiciones, como dice el profesor, para poder hacer esa diferencia. Empatar, irse a los penales y por ahí que se genere esa luna que tanto ha soñado Xela. Porque hace poco, pues por ahí, se logró, hace seis meses, es que pasó queriéndole picar ahí a Luisito una avispa. Y creo que se la logramos quitar. Fue una estrategia rápida. Saluditos. Por ahí saludamos a la dirigencia del Club Aurora Femenino, que por aquí anda. Coronel, un gusto saludarle. Un gusto, igualmente, ahí estamos a la orden. Y bueno, agradecerles a ustedes, a José Manuel, a todo el staff del Ente Deportivo, por estar acá. Y pues, don Alfredo, nos estaremos viendo Dios primero, dentro de ocho días allá, en la tierra de Los Altos, en Quetzaltenango. Para disfrutar de unas buenas, buenas campechanas, ¿verdad? A José Manuel le está pensando otra cosa. Así que, bueno, pero si se las dispara, ya será otra cosa, ¿verdad? Así que, mil gracias, buen retorno a casa. Y pues, siempre respaldando y apoyando un granito de arena para que el fútbol femenino sobresalga. Pásensela bien, feliz retorno a casa. Disimuló bien José Manuel, ¿verdad? Por eso fue que reaccionó de esa manera. Bueno, no cabe duda, hemos platicado de que cuando hay un partido, hay diferentes estrategias, la actuación de las jugadoras, se puede trabajar en lo colectivo, pero también se necesita gente en lo individual. Y hoy no sucedió eso con el equipo del Deportivo Osela, lamentablemente, se termina perdiendo. Pero sigo pensando, creyendo que se tiene esa posibilidad, porque la serie aún está abierta con ese 2 por 0 para el partido de vuelta en el Mario Camposeco. Así que, esperemos que sea de esa manera y que vaya la gente a apoyar al Deportivo Osela. Ya les decía, tienen muchas necesidades, estas jovencitas hacen el esfuerzo, porque tienen que trabajar, tienen que estudiar, no tienen un sueldo para poder estar directamente con el tema del fútbol. Bueno, desafortunadamente, no se ha dado el apoyo para ellas. Esperemos que, por lo menos en ese partido de vuelta, sí se pueda apoyar a ese grupo de señoritas en el Mario Camposeco. Pues aquí estamos, a través del Ente Deportivo, apoyando, y estaremos el próximo domingo, a partir del mediodía, en el Mario Camposeco, para ese partido de vuelta, Luis. Gracias, don Alfredo. Nosotros desagradecemos la sintonía de la compañía. Muchísimas gracias por haber seguido la señal del Ente Deportivo. A nombre de todos los compañeros, ahí la selfie de don Erwin para el recuerdo. Gracias, don Erwin. Bueno, gracias, estimados televidentes, por estar en sintonía del Ente Deportivo, en cualquier parte del territorio nacional y fuera de nuestras fronteras que usted nos sintoniza. Muchísimas gracias al licenciado Botrán, ahí también, por la sintonía de toda la gente que se hizo presente acá, en el segmento de progreso. Así que, José Manuel, gracias. A nuestro compañero en cámara también, muchísimas gracias. A don Alfredo, don Erwin, muchísimas gracias, como siempre, por los aportes y por todo lo que significa su tiempo en estar compartiendo acá, a través del Ente Deportivo. Gracias. Les deseamos un buen regreso hacia Quetzaltenango, a la tierra de la luna de Xerajú. Y, por supuesto, sigan en el apoyo al equipo deportivo Xerajú. Próximo domingo, 12 horas, en el Estadio Mario Camposteco. Hasta entonces. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas, con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Tordos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Bitprinter. Pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, 227 Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Más que te cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Música. 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 PASC. Música. Música. Gracias por ver el video.